En el verano de 1968, estudiantes mexicanos toman las calles de la capital. Todos estábamos hasta la madre del señor presidente. Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría. Y termina en un acto de sangre que conmueve al país. Era una cosa terrible. La gente caían muertos por todos lados. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror. Hay quienes lo comparan con la matanza de Tiananmen. Jamás se los perdonen. Jamás. Cuatro décadas después, muchas interrogantes siguen sin respuesta. ¿De dónde salieron esos francotiradores? ¿Quién los armó? En pleno 2008, no es extraño encontrar una manifestación política marchando pacíficamente por las calles de la capital mexicana. ¡No, no, no, no! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Aleza! ¡Aleza! La policía mantiene distancia, sin interferir en el derecho ciudadano a manifestarse públicamente. Pero en México no siempre ha sido así. Y algunos de los que marchan hoy lo saben en carne propia. El profesor universitario Fausto Trejo y la exlíder estudiantil Mirto Cleia González recuerdan los tiempos cuando las fuerzas del orden no se limitaban a mirar de lejos. ¡Un compañero! Y si los helicópteros sobrevolando inquietan a Fausto Trejo, no es para menos. Hace 40 años, protestas como esta estremecieron a la nación y provocaron uno de los episodios más sangrientos de la historia mexicana. En el verano de 1968, los jóvenes de México se unen a un movimiento estudiantil mundial que pide una revolución, a gritos. Soñábamos, creo, en ese momento con que hubiera una gran rebelión juvenil que acabara con el autoritarismo. Porque en este país todo lo que no estaba prohibido era obligatorio. Había que retar a lo prohibido y eso suponía desde cómo te vestías, qué bailabas, qué tomabas, qué hacías con tu novia o qué te hacía tu novia. Vamos, todo formaba parte de una etapa nueva. Igual que en Europa y Estados Unidos, los estudiantes mexicanos viven la liberación sexual a pleno. Era la primera vez que muchas compañeras, mujeres que estudiaban, estaban también en la calle. Veníamos de una sociedad muy tradicionalista. Pues en aquel entonces estábamos educados muy rígidos, tanto en nuestras casas como en las escuelas. Lo que decían los padres o lo que decían los maestros era eso lo que se tenía que hacer. Bueno, yo estudiaba en la facultad de Derecho, en la universidad, y venía yo de provincia, vivía en un pensionado para señoritas. Ahora ver a nuestras compañeras de los grupos de escuela en las calles también con nosotros era una cosa muy importante, era una cosa no vista antes. Vivíamos el periodo de la guerra fría, simpatizábamos con la revolución cubana. Sabíamos de los movimientos que existían a nivel latinoamericano. Los estudiantes se enteraban desde luego del mayo del 68 en París. Estaban expuestos a visiones alternativas de su mundo. La creencia que teníamos los jóvenes en aquella época era que teníamos la capacidad de ser libres y de vivir una vida sin la interferencia del señor presidente de la iglesia y de nuestros papás. Y las universidades eran de los pocos espacios que había en el país para respirar, para poder decir las cosas como las pensábamos, como las creíamos y como las queríamos. Por 39 años, México vive bajo el puño del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Bueno, ese era un país gobernado por un solo partido, en el que la libertad de expresión estaba severamente limitada. El gobierno controlaba todo, absolutamente todo. La chispa que desata la confrontación directa con el gobierno no surge de las universidades, sino de las escuelas preparatorias. No eran enfrentamientos de tipo político, fue sencillamente un choque ahí de grupos de jóvenes. Empieza con un pleito entre estudiantes por un juego y la policía pretende contener golpeando a los estudiantes en sus propias escuelas. El 26 de julio, cientos de estudiantes se vuelcan a las calles a protestar contra la represión. La represión policiaca fue de tal magnitud que convirtió ese problema juvenil intrascendente en un problema político de los más serios por los que ha vivido el país. Los disturbios estudiantiles explotan en el peor momento posible para el gobierno, a escasos meses de un evento histórico para la nación mexicana. En el 68 México iba a tener las primeras olimpiadas en su historia. Las olimpiadas eran el momento en que México iba a mostrarle al mundo que un país subdesarrollado podía llevar a cabo una buena olimpiada. Para el presidente de la república era un momento en el cual él, su gobierno y México iban a estar en la vitrina de la atención mundial. México lo apoya. Estaba orgullosísimo de su capacidad de administración, de organización y unos estudiantes la iban a poner en duda. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, encabeza un comité de seguridad para controlar la situación y el régimen crea un escuadrón militar especial llamado el Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia era una unidad mixta del ejército para los Juegos Olímpicos, por eso se le llamaba Olimpia, para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos. Y bueno, después se distorsiona ese Batallón Olimpia, que después se transforma en un grupo de choque para mantener la protesta social y atacar el movimiento estudiantil. La represión del gobierno no se hace esperar. La ciudad de repente es un escenario de confrontaciones violentas, con camiones incendiados y un descontrol absoluto. Entonces a medida que se reprimía, en lugar de que nos frenáramos, pues nos daba mucho coraje, nos rebelábamos y pues se comenzó a armar un movimiento muchísimo más fuerte. Ya no eran solo los estudiantes, sino profesores, padres, madres, gente del pueblo. Lo que al inicio surge como una protesta espontánea, se convierte en un movimiento de resistencia organizada. Ese verano, miles de personas marchan contra el régimen autoritario del PRI. El gobierno reprime las manifestaciones, en ocasiones hasta con tanques. El presidente de la República sintió que su autoridad estaba siendo amenazada y empezó a resentir que en público, en público, los estudiantes le gritaran fascista, represor y que insultaban al presidente, pues fue como una bocanada de aire fresco porque todos estábamos hasta la madre del señor presidente. El presidente Díaz Ordaz para nosotros representaba lo más absurdo, lo más negativo, lo más obsoleto de una figura presidencial. Era un hombre muy, muy feo, con una gran dentadura y le gritaban, chango, hocicón. En las marchas que se daban y que llegaban al Zócalo, mucha gente, en forma espontánea, lo que gritaba, sal al balcón, hocicón, ¿verdad? Porque queríamos dialogar. Se quería una negociación pública con el presidente de la República. ¿Con quiénes? Con los estudiantes que no era la iglesia, no era el gran capital, no era el ejército. ¿Eran quiénes? Así que el presidente obviamente no podía aceptar eso. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El presidente Díaz Ordaz lanzó una serie de amenazas brutales en contra del movimiento. Lo que hace es recurrir de inmediato a la ocupación de la sociedad universitaria. El presidente ordena la detención de los líderes estudiantiles. Optaron por ocupar el campus de la ciudad universitaria en la idea de que de ese modo acabarían con el movimiento. Yo estaba en la facultad y comencé a oír muchísimo ruido. Y es impresionante oír las botas de los militares, cómo avanzan. Y hubo grandes batallas que se enfrentaron a balazos. Arrestan a más de 800 jóvenes, pero las principales figuras del movimiento logran escapar. A pocas semanas de los Juegos Olímpicos, el Distrito Federal parece estar bajo ley marcial. Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría. Los líderes estudiantiles convocan a un mitin el 2 de octubre para responder a la crisis. En el lugar, la Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco. Miles llegan sin sospechar que el gobierno ha decidido acabar con el movimiento estudiantil durante el mitin. La Plaza de las Tres Culturas fue construida sobre las ruinas de la antigua ciudad azteca de Tlatelolco. Frente al sitio arqueológico está la Iglesia Colonial de Santiago. Detrás, una torre moderna ocupada por la Cancillería Mexicana. El edificio Chihuahua cierra la plaza hacia el este. Es el lugar perfecto para una emboscada. La Plaza de las Tres Culturas es un lugar, es un anfiteatro natural. Está rodeado de edificios muy altos que ven a una gran plaza. El 2 de octubre de 1968, miles de personas llenan la esplanada frente al edificio Chihuahua, ajenas a la confrontación que se avecina. Nosotros llegamos de la forma más inocente, con la manta de la Facultad de Derecho, y todavía llegamos temprano, puesto que nos ubicamos ahí enfrente. Vi que mucha gente estaba arribando a la plaza, y en cosa de unos minutos la plaza estaba totalmente llena. Había de todo, obreros, estudiantes, vecinos, había muchísima gente. Algunos manifestantes traen a sus hijos, otros llegan con amigos. Yo iba con mi novia, con la prima de mi novia y el novio de la prima de mi novia. En la plaza efectivamente no se percibían los signos de peligro. Pero en las calles que rodean la plaza se movilizan varios escuadrones militares. Todo lo que nos llegaba, porque nos llegaban los compañeros, compañeros, el ejército está moviendo. Pero cuántas mítines, cuántas manifestaciones, no vimos la movilización del ejército muchas veces. La Telolco estaba rodeado de tanques, de camiones de policía, de camiones militares. Sabíamos que podía producirse algo, pero no creíamos que fueran a reprimir a una multitud inerme. Bueno, entonces el mítin empezó a transcurrir de esa, tal como estaba planeado, de manera normal. Los líderes hablan desde el tercer piso del edificio Chihuahua. Me dirigía a todos los de aquí de la plaza, en esta parte de aquí. Entonces empecé allá a anunciar al primer orador. Desde un punto estratégico en el techo de la iglesia, una figura solitaria vigila el mítin. Empezaron a volar unos helicópteros sobre la plaza. Y los ruidos de las aspas de los helicópteros suenan como ametralladoras. Aparece el maldito helicóptero que lanza una luz verde más o menos a esa altura. Aquella altura de la iglesia empezó a caer una luz verde. Cuando yo vi las luces de Bengala, yo dije, pues, ¿qué onda, no? O sea, uno no sabe que es una señal de atacar. Y de repente algo como una corriente eléctrica recorrió a la gente. Y los líderes de ese momento, el líder que estaba hablando, dijo, no pasa nada, calma, no pasa nada. Y entonces empiezan los primeros disparos. Tratamos de correr hacia la salida que da a la iglesia y nos llevaría hacia el sur de la plaza. Pero ya venían los soldados cargando hacia nosotros. Los soldados avanzan a trote entre las ruinas aztecas. El avance de los soldados bloquea dos de las salidas de la plaza, forzando a los manifestantes a correr en una sola dirección. La multitud corre. Se trata de ir, pero está cercada. No tenían para dónde correr, porque entraba ejército por allí, ejército por acá. Venían con el marrazo, la bayoneta, puesta en la punta de los fusiles. De las azoteas del edificio Chihuahua aparecieron bastantes metralletas a dispararle al contingente que estábamos aquí. Pues era un correr para todos lados. Y nosotros gritando, no, por razón de salvar, nos asomamos. Y pues, ¿cuál? Pues se caían. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror, mentadas. Y todos tratábamos de meternos debajo de los demás. Ya se comenzó a oír el tableteo de las ametralladoras y entonces tú te vuelves, te bloqueas. Corrimos, me dijo, tita, corre. Y yo traía la manta, me dice, deja la manta, pendeja, déjala. Pero yo no sabía. O sea, si te bloqueas con eso. Era una cosa terrible. Era una cosa que la gente corría para todos lados. La gente caía muertos por todos lados. La gente tropezaba con los muertos. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, con un... No me pude levantar, las piernas se me doblaban. Y un muchacho, más o menos de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, maestro, vámonos, porque si lo ven lo matan. Yo recuerdo que estaba encima de otros cuerpos, que yo mismo tenía encima a otra gente. Recuerdo perfectamente que tenía yo la corva de una chica en mi cuello, que me impedía, pues, levantarme. Y así estábamos todos. Eran algunos heridos, muertos. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa. Le atraviesa la cabeza. Lloraban, sobre todo las mujeres. Tratábamos de consolarlas. Consolábamos a las otras compañeras que ni conocíamos. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida. Los soldados también son víctimas de los disparos provenientes del edificio Chihuahua y otros puntos altos de la plaza. Y devuelven el fuego. En el tercer piso del edificio Chihuahua, los líderes estudiantiles buscan refugio. Los que pueden, se alejan del balcón. Corrimos hacia los elevadores, y nos encontramos que salieron aquí los de guante blanco. Son enfrentados por un grupo de hombres armados, cada uno con un guante blanco en la mano izquierda. Y nos dijeron, van para atrás. Entonces todos espantados nos fuimos para atrás y al suelo, hijos de la chingada, que aquí los vamos a tronar. Nos empezaron a bajar. Primero nos jalaban hacia las escaleras, arrastrando. De ahí nos entregan al ejército y nos llevan a la parte de abajo. Y nos ponen con las manos en la pared. Nos obligan a bajar unos pantalones. Casi todos los líderes del movimiento son capturados esa noche. Muchos son golpeados. Ahí estuve hasta que nos llevaron en los camiones y nos llevaron a un lugar desconocido. Finalmente, supongo que como a las ocho y media de la noche, empezaron a mover cadáveres, a levantar heridos. La morgue local se llena de cuerpos, entre ellos, mujeres y niños. La cifra exacta de muertos sigue siendo un misterio. Nunca, nunca pensamos que el espíritu genocida del gabinete de la changa Díaz Ordaz fuera tan criminal para hacer esto. No esperábamos esto. No lo esperábamos. Al día siguiente de la masacre, el ejército acordona la Plaza de las Tres Culturas y el gobierno hace pública la versión oficial de lo sucedido. Cierran la plaza, reúnen los cadáveres, se los llevan, lavan la plaza y sueltan la versión pública de que había sido un enfrentamiento entre estudiantes y ejército y policía. Según el gobierno, los agitadores infiltrados entre los estudiantes dispararon primero. El presidente Díaz Ordaz repetiría esta misma historia hasta el día de su muerte, once años después. Desde la azotea del edificio Chihuahua, de allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. El saldo oficial de muertos es 29, pero reportes de cientos de víctimas persisten hasta hoy. Desaparecieron cientos de cadáveres. Hacemos la cuenta de los muertos por los camiones que cargaron, setenta y tantos camiones que cargaron cadáveres para llevarlos, irlos a tirar al mar o irlos a incinerar en el campo militar número uno. El mito es que fueron cientos o miles los muertos. El mito es que el ejército los desapareció. Si los hubieran desaparecido, ¿dónde están las familias de los desaparecidos? ¿Dónde estarían esos familiares que dijeran mi pariente fue a esa manifestación y ya nunca regresó? Y no hemos vuelto a saber de él. Está desaparecido. No, no hay un solo familiar. No hay una sola persona. Una. A pesar de las protestas exigiendo la verdad, nadie puede establecer un número confiable de desaparecidos. Pero se sabe que más de dos mil estudiantes, profesores y otros civiles fueron transportados esa noche a centros de detención. Me hicieron un interrogatorio como de unas 18 o 20 horas. Entonces, lo que buscaban era alguna declaración comprometedora para de inmediato proceder a una consignación a la cárcel. Estuve más de 10 días incomunicada viendo unas escenas impresionantes. Ahí estaba lleno de preparatorianos, de chicos de preparatoria. Y verdaderamente los torturaban. Y los torturaban horrible. Y eso era una tortura psicológica que ejercen en ti. ¿Por qué me obligaban a ver a mí como torturaban a los muchachos? Y me dijeron, pues ahora sí. Te vamos a tener que fusilar si no hablas. Bueno, ¿y qué voy a decir? ¿Qué hicimos? ¿Y qué se me acusa? Y me amarraron atrás. Me pararon la fuerza y llamaron al pelotón de fusilamiento. Y entonces me dijeron, preparen, apunten. Yo nomás apreté el cuerpo, agarré aire y estaba esperando la descarga en ese momento. Cuando otro no, bájate, pues ya estoy muerto. Pero empecé a sentir el pasto otra vez. Mamá, pues no estoy muerto. Y entonces dices, no, esta fue de salva. Pero queremos, tenemos una oportunidad más. ¡Va a cabrarnos! Viene una etapa muy difícil para los líderes estudiantiles y para la oposición. Encarcelan a los principales líderes en una prisión conocida como el Palacio Negro de Lecumberre. Ahí estaba mi celda. Este es el lugar donde el gobierno de México ocultó la infamia. Este era un pasillo. Aquí así estaba ya la propiamente celda. y ahí estaba los lugares donde donde nos dormíamos. Y arriba, desde allá arriba hasta la punta de la celda eran puros barrotes. Y permanecimos en el bote es casi tres años, ¿no? Lecumberre era una cloaca, una cosa horrible. Yo no podía creer que yo, un estudiante de buena familia entre camillas pudiera estar en una prisión de presas comunes como si fuéramos viles delincuentes. Nos trataron como delincuentes. Y esos son los delitos de las autoridades que nunca se van a pagar. Jamás se los perdonen. Jamás. Los días previos a los Juegos Olímpicos, el régimen continúa la persecución a disidentes. Gustavo Díaz Ordaz se endurece, su gobierno se endurece terriblemente. No se acepta la mínima crítica. Es que se trataba de dar un escarmiento, de decir, ahora sí ya se acabó esto. No bastaba con la ocupación de las escuelas, no bastaba con tener al ejército en las calles. Había también que infundirnos miedo, infundirle miedo a la sociedad y yo creo que en buena medida lo lograron. Lo que el gobierno quería era detener a los estudiantes, a los líderes estudiantiles y acabar con el movimiento por la fuerza para lograr que las olimpiadas se celebraran en paz. Tuvieron éxito porque fue tal el shock que las olimpiadas se pudieron llevar en santa paz. Los líderes que no están en prisión se esconden. El movimiento estudiantil llega a su fin. La mayoría se desmoviliza, es lo que quería el gobierno y los más radicales se van a la guerrilla urbana. México entra en un periodo de guerra sucia. ¿Qué sabemos a ciencia cierta de los sucesos de ese 2 de octubre? Los investigadores oficiales y extraoficiales concuerdan en que el gobierno puso en marcha un complot que incluiría víctimas civiles y militares. Cuando Gustavo Díaz Ordaz decide y eso ya está documentado que va a acabar con el movimiento lo que él hizo fue tenderle una trampa a su propio ejército. Los destacamentos militares arribaron a la plaza desde las 11 de la mañana se empezaron a mover y a las 4 de la tarde ya había presencia militar considerable. El ejército tiene órdenes de disolver el mitin y capturar a los líderes del movimiento estudiantil. Una segunda operación paralela comienza varias horas antes. Las tropas regulares no están enteradas de esto. Hombres vestidos de civil entran al edificio Chihuahua y a otras torres vecinas con vista a la explanada. ocupan al menos 10 apartamentos en diversos pisos. Los hombres llevan rifles y armas automáticas. Toman posiciones de francotiradores en las ventanas. Otros agentes actúan como vigías desde la iglesia y otros edificios que rodean la plaza. Una vez que están ahí aprovechan ese escenario y les queda ad hoc porque tiene partes altas donde se puede ubicar perfectamente bien la visibilidad de todo el escenario. A las fuerzas de seguridad del Estado les queda a tono para lo que iban a hacer. en una tercera operación simultánea un destacamento militar también disfrazado de civil con un guante blanco para distinguirse entre la multitud cierra el acceso de las escaleras para que los líderes estudiantiles no puedan escapar. en los departamentos los francotiradores esperan a que el helicóptero suelte las bengalas y abren fuego. El primer tiro esa noche esa tarde 2 de octubre proviene del edificio desde donde hablaban los líderes del movimiento desde ahí tuvieron que hacer el disparo claro para justificar que la agresión venía de ahí. el que hubiera una manifestación no era suficiente para matarlos había que tener algo de violencia del otro lado para poder justificar la violencia del gobierno sabemos que hubo disparos desde la torre de la cancillería y desde otros distintos edificios además del chihuahua uno de los primeros en caer fue el general que mandaba la tropa y se rompen las líneas de mando y viene el caos entonces ahí es claro que hay una confusión es una confusión creada pero los que están ahí en el escenario no saben que está pasando una parte del ejército no sabía que eran otros oficiales los que estaban disparándoles los que estaban abajo no sabían que estaba pasando hubo un descontrol total una situación de esas se sale de control como se salió y la autoría no la puede controlar la intención fue provocar que la fuerza enorme del ejército se desatara lograr quitarle el seguro a los fusiles y que empezaran a disparar ahora sí ahora sí ya el ejército entonces abastece las armas atrás de muros pulgados en fin disparando a las alturas disparando a los francotiradores en el caos en la masacre los testimonios que reuní mostraban que el ejército se comportaba de manera diferente algunos dejaban pasar otros golpeaban aculatazos otros atravesaban con mayonete es decir era el caos incluso el mismo persona militar confundido lo que estaba pasando protege a la misma gente civil se suponía que llegaban a agredirnos pero empezó la balacera y nos gritaban que nos tirábamos al suelo al suelo al suelo y empezaron a jalar gente y la golpeaban con el fusil para que se tirara al suelo esos soldados que nos protegieron merecen todo nuestro respeto es un gesto de solidaridad humana que yo no dejo de agradecer los soldados no eran los que le disparaban a la gente la gente no huía de los soldados huía de los francotiradores ¿quienes eran los misteriosos francotiradores? ¿de donde salieron esos francotiradores? ¿quien los armó? ¿quien los pudo poner en la plaza cuando la plaza había estado resguardada 24 horas antes? décadas más tarde se responden algunas de estas preguntas no fue el ejército mexicano quien inicia la masacre en Tlatelolco los responsables de lo sucedido en Tlatelolco fueron los francotiradores que dispararon primero sobre el ejército y a la multitud el gobierno insiste que los francotiradores son miembros armados del movimiento estudiantil los medios de aquel entonces simplemente repiten la versión oficial o dejan el misterio sin resolver en los medios de comunicación y en la prensa es que dicen que francotiradores que no tienen identificación o que no saben quienes son son los que hicieron esta provocaron esta masacre los hombres de guante blanco que ocupan las escaleras del edificio chihuahua han sido identificados como miembros del batallón olimpia las fuerzas especiales creadas para proteger las olimpiadas testigos aseguran que después de arrestar a los estudiantes el comandante del batallón disparó desde el balcón del tercer piso hacia la plaza después de que sometieron a la gente de la tribuna ese tipo se puso detrás de la columna y empezó a disparar sobre la gente pero en los últimos años se ha descubierto que el batallón olimpia es tan solo una pieza del plan maestro el entonces secretario de la defensa general marcelino garcía barragán revela todos los detalles de la operación pero solo después de su propia muerte y de la del presidente días ordaz según los archivos y documentos que fueron puestos a la luz pública y que pertenecen al archivo personal del exsecretario de la defensa nacional marcelino garcía barragán se concluye que los francotiradores que dispararon en contra de los estudiantes y del ejército el 2 de octubre de 1968 eran parte del estado muy presidencial no hay ninguna duda el presidente de la república gustavo díaz ordaz ordenó que un grupo de sus los oficiales más cercanos a él dispararan contra la multitud y contra los soldados que habían sido enviados sin conocimiento previo por marcelino garcía barragán según los documentos del general barragán el ejército regular encuentra y arresta a varios de los francotiradores esa noche el ejército captura a dos de estos oficiales del estado mayor con armas automáticas barragán dice que ignoraba la existencia de los francotiradores del estado mayor hasta que sus tropas los interceptan y detienen el general ordena liberarlos para ocultar la verdad no eran civiles eran militares disfrazados del estado mayor que dispararon en contra de sus compañeros matándonos matándonos quienes los mataron sus propios compañeros pero de tan planeado tan planeado tan bien orquestado que fue el inicio del fin el principio del fin es el 2 de octubre el 2 de octubre del 68 el presidente de la república ganó una batalla y perdió la guerra quería pasar a la historia como un constructor de países y quedó en la historia como un represor de estudiantes que se manifestaban pacíficamente en el largo plazo el costo de legitimidad para el régimen fue enorme enorme y eso explica en parte su fin se inicia esa larguísima transición a la democracia se aceleraron las fuerzas que varias décadas después desembocaron en elecciones confiables en un México algo mejor 40 años después de la masacre en Tlatelolco miembros del movimiento estudiantil del 68 aún piden castigo para los responsables pero en el 2008 solamente un miembro importante del régimen de Díaz Ordaz se mantiene vivo para enfrentar las acusaciones se trata del entonces secretario de gobernación Luis Echeverría Álvarez encargado de la seguridad interna del país en 1968 dos años después fue el sucesor de Díaz Ordaz en la presidencia de la república el fiscal especial acusó a Echeverría de genocidio pero tras años de acciones legales y presiones políticas el caso aún no se ha llevado a juicio el ex jefe de seguridad se encuentra bajo arresto domiciliario en la ciudad de México cada año el 2 de octubre venimos a la casa de Luis Echeverría a recordarle que está preso se le acusa de ser coautor del genocidio del 2 de octubre está en su casa pero la verdad es que es una prisión y yo que padecí prisión sé lo que es estar preso aunque sea la jaula de oro pocas fiscalías han llegado tan alto al titular del ejecutivo y al jefe del estado los mexicanos pudimos hacerlo los sobrevivientes de la masacre siguen reclamando justicia pero muchos han perdido la esperanza yo creo que los actuales gobernantes los jueces pues prefieren que se mueran y que se vayan a la tumba personas como Echeverría y los militares que tuvieron a su cargo el operativo del 68 antes que se reconozca que son culpables hoy venimos marchando los familiares de los compañeros universitarios que fueron masacrados en territorio de Ecuador la posibilidad de encontrar justicia se desvanece aún más cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón clausura la fiscalía especial en el 2007 la fiscalía fue desaparecida sin pena ni gloria y ahora todavía estamos peleando porque no se destruyan los archivos recopilados la documentación que obtuvo esa fiscalía que es muy valiosa para establecer al menos la verdad hoy en día la plaza de las tres culturas ha dejado de ser un centro de manifestaciones políticas la esplanada frente al edificio Chihuahua es un área de recreo para los vecinos de Tlatelolco pero también sigue siendo un lugar para contemplar el pasado turbulento de México Fausto Trejo regresa a Tlatelolco invitado a compartir sus recuerdos con grupos que visitan un memorial a las víctimas del 68 hoy habla con un grupo de estudiantes de preparatoria Trejo considera esencial que las nuevas generaciones entiendan el alto precio que otros pagaron por las libertades políticas de hoy esto se está llevando a cabo con los estudiantes para que ellos en carne propia vivan y vean lo que sucedió luego el grupo conmemora a las víctimas de Tlatelolco con una pequeña ceremonia mis compañeros no están ni muertos ni olvidados no ha sido en valde nuestras luchas la historia está llena de tragedias pero la historia está llena de enseñanzas la historia está llena de ejemplos la historia está llena de paradigmas por eso digo que 2 de octubre es una gran enseñanza para algunos Tlatelolco simboliza los grandes avances que ha dado México desde 1968 en México fue un parteaguas auténticamente cambió la mentalidad de muchos creo que desenmascararon la verdadera naturaleza política la hipocresía la falsedad de esa pseudo democracia que se decía heredera de una revolución social pero que ya no lo era más para otros representa las huellas de un pasado sin resolver el que no el que no sepamos exactamente que sucedió ni se haya llevado ante la justicia a nadie Tlatelolco sigue siendo el paradigma el símbolo el recordatorio que México es el paraíso de la impunidad esta deuda histórica que tiene México con su pasado mientras sigamos caminando con las sombras y fantasmas del pasado no esclarecido no lograremos fundar sino sobre arena eso que lo entiendan aquí y ahora los que gobiernan muchos países no esclarecido con las sombras La Cámara de la Cámara Todos estábamos hasta la madre del señor presidente Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría Y termina en un acto de sangre que conmueve al país Era una cosa terrible, la gente caían muertos por todos lados Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror Hay quienes lo comparan con la matanza de Tiananmen Jamás se los perdonen, jamás Cuatro décadas después, muchas interrogantes siguen sin respuesta ¿De dónde salieron esos francotiradores? ¿Quién los armó? En pleno 2008, no es extraño encontrar una manifestación política Marchando pacíficamente por las calles de la capital mexicana La policía mantiene distancia Sin interferir en el derecho ciudadano a manifestarse públicamente Pero en México no siempre ha sido así Y algunos de los que marchan hoy lo saben en carne propia El profesor universitario Fausto Trejo Y la ex líder estudiantil Mirto Cleia González Recuerdan los tiempos cuando las fuerzas del orden no se limitaban a mirar de lejos Un compañero Y si los helicópteros sobrevolando inquietan a Fausto Trejo, no es para menos Hace 40 años, protestas como esta estremecieron a la nación Y provocaron uno de los episodios más sangrientos de la historia mexicana En el verano de 1968 Los jóvenes de México se unen a un movimiento estudiantil mundial Que pide una revolución A gritos Soñábamos creo en ese momento con que hubiera una gran rebelión juvenil Que acabara con el autoritarismo Porque en este país todo lo que no estaba prohibido era obligatorio Había que retar a lo prohibido Y eso suponía desde cómo te vestías Qué bailabas Qué tomabas Qué hacías con tu novia O qué te hacía tu novia Vamos, todo formaba parte de una etapa nueva Igual que en Europa y Estados Unidos Los estudiantes mexicanos viven la liberación sexual a pleno Era la primera vez que muchas compañeras, mujeres que estudiaban Estaban también en la calle Veníamos de una sociedad muy tradicionalista Pues en aquel entonces pues estábamos educados muy rígidos Tanto en nuestras casas como en las escuelas Lo que decían los padres o lo que decían los maestros Era eso lo que se tenía que hacer Bueno, yo estudiaba en la facultad de Derecho, en la universidad Y venía yo de provincia Vivía en un pensionado para señoritas Ahora ver a nuestras compañeras de los grupos de escuela En las calles también con nosotros era una cosa muy importante Era una cosa no vista antes Vivíamos el periodo de la guerra fría Simpatizábamos con la revolución cubana Sabíamos de los movimientos que existían a nivel latinoamericano Los estudiantes se enteraban desde luego del mayo del 68 en París Estaban expuestos a visiones alternativas de su mundo La creencia que teníamos los jóvenes en aquella época era que teníamos la capacidad de ser libres Y de vivir una vida sin la interferencia del señor presidente de la iglesia y de nuestros papás Y las universidades eran de los pocos espacios que había en el país para respirar Para poder decir las cosas como las pensábamos, como las creíamos y como las queríamos Por 39 años, México vive bajo el puño del partido revolucionario institucional El PRI Bueno, este era un país gobernado por un solo partido En el que la libertad de expresión estaba severamente limitada El gobierno controlaba todo Absolutamente todo La chispa que desata la confrontación directa con el gobierno no surge de las universidades Sino de las escuelas preparatorias No eran enfrentamientos de tipo político Fue sencillamente un choque ahí de grupos de jóvenes Empieza con un pleito entre estudiantes por un juego Y la policía pretende contener golpeando a los estudiantes en sus propias escuelas El 26 de julio, cientos de estudiantes se vuelcan a las calles A protestar contra la represión La represión policiaca fue de tal magnitud Que convirtió ese problema juvenil intrascendente En un problema político de los más serios por los que ha vivido el país Los disturbios estudiantiles explotan en el peor momento posible para el gobierno A escasos meses de un evento histórico para la nación mexicana En el 68 México iba a tener las primeras olimpiadas en su historia Las olimpiadas eran el momento en que México iba a mostrarle al mundo Que un país subdesarrollado podía llevar a cabo una buena olimpiada Para el presidente de la república era un momento en el cual Él, su gobierno y México iban a estar en la vitrina de la atención mundial Estaba orgullosísimo de su capacidad de administración, de organización Y unos estudiantes la iban a poner en duda El secretario de gobernación, Luis Echeverría Álvarez Encabeza un comité de seguridad para controlar la situación Y el régimen crea un escuadrón militar especial llamado el Batallón Olimpia El Batallón Olimpia era una unidad mixta del ejército Para los Juegos Olímpicos Por eso se le llamaba Olimpia Para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos Y bueno, después se distorsiona ese Batallón Olimpia Que después se transforma en un grupo de choque Para mantener la protesta social y atacar el movimiento estudiantil La represión del gobierno no se hace esperar La ciudad de repente es un escenario de confrontaciones violentas Con camiones incendiados y un descontrol absoluto Entonces a medida que se reprimía En lugar de que nos frenáramos Pues nos daba mucho coraje Nos rebelábamos Y pues se comenzó a armar un movimiento muchísimo más fuerte Ya no eran solo los estudiantes Sino profesores, padres, madres Gente del pueblo Lo que al inicio surge como una protesta espontánea Se convierte en un movimiento de resistencia organizada Ese verano Miles de personas marchan contra el régimen autoritario del PRI El gobierno reprime las manifestaciones En ocasiones hasta con tanques El presidente de la república sintió que su autoridad estaba siendo amenazada Y empezó a resentir que en público En público los estudiantes le gritaran Fasista, represor Y que insultaban al presidente Pues fue como una bocanada de aire fresco Porque todos estábamos hasta la madre del señor presidente El presidente Díaz Ordaz para nosotros representaba Lo más absurdo Lo más negativo Lo más obsoleto de una figura presidencial Era un hombre muy muy feo Con una gran dentadura Y le gritaban Chango, hocicón En las marchas que se daban Y que llegaban al Zócalo Mucha gente en forma espontánea Lo que gritaba Sal al balcón, hocicón ¿Verdad? Porque queríamos dialogar Se quería una negociación pública Con el presidente de la república ¿Con quiénes? Con los estudiantes Que no era la iglesia No era el gran capital No era el ejército Eran quiénes Así que el presidente Obviamente no podía aceptar eso Hemos sido tolerantes Hasta excesos criticados Pero todo tiene un límite No podemos permitir ya Que se siga quebrantando Irremisiblemente el orden jurídico Como a los ojos de todo mundo Ha venido sucediendo El presidente Díaz Ordaz lanzó Una serie de amenazas brutales En contra del movimiento Lo que hace es recurrir de inmediato A la ocupación de la ciudad universitaria El presidente ordena la detención De los líderes estudiantiles Optaron por ocupar el campus De la ciudad universitaria En la idea de que de ese modo Acabarían con el movimiento Yo estaba en la facultad Y comencé a oír muchísimo ruido Y es impresionante Oír las botas de los militares Cómo avanzan Y hubo grandes batallas Que se enfrentaron a balazos Arrestan a más de 800 jóvenes Pero las principales figuras Del movimiento logran escapar A pocas semanas De los Juegos Olímpicos El Distrito Federal Parece estar bajo ley marcial Estábamos en una olla de vapor Que pronto estallaría Los líderes estudiantiles Convocan a un mitin El 2 de octubre Para responder a la crisis El lugar La Plaza de las Tres Culturas En el barrio central De Tlatelolco Miles llegan Sin sospechar Que el gobierno Ha decidido acabar Con el movimiento estudiantil Durante el mitin La Plaza de las Tres Culturas Fue construida Sobre las ruinas De la antigua ciudad azteca De Tlatelolco Frente al sitio arqueológico Está la Iglesia Colonial De Santiago Detrás Una torre moderna Ocupada por la Cancillería Mexicana El edificio Chihuahua Cierra la plaza Hacia el este Es el lugar perfecto Para una emboscada La Plaza de las Tres Culturas Es un lugar Es un anfiteatro natural Está rodeado De edificios muy altos Que ven a una gran plaza El 2 de octubre de 1968 Miles de personas Llenan la esplanada Frente al edificio Chihuahua Ajenas a la confrontación Que se avecina Nosotros llegamos De la forma más inocente Con la manta De la Facultad de Derecho Y todavía llegamos temprano Puesto que nos ubicamos Ahí enfrente Vi que mucha gente Estaba arribando a la plaza Y en cosa de unos minutos La plaza estaba totalmente llena Había de todo Obreros, estudiantes Vecinos Había muchísima gente Algunos manifestantes Traen a sus hijos Otros llegan con amigos Yo iba con mi novia Con la prima de mi novia Y el novio de la prima de mi novia En la plaza Efectivamente no se percibían Los signos de peligro Pero en las calles Que rodean la plaza Se movilizan Varios escuadrones militares Todo lo que nos llegaba Porque nos llegaban Compañeros Compañeros El ejército está moviendo Pero cuántas mítines Cuántas manifestaciones No vimos La movilización del ejército Muchas veces La telolco estaba rodeado De tanques De camiones De policía De camiones militares Sabíamos que podía Producirse algo Pero no creíamos Que fueran a reprimir A una multitud inerme Bueno entonces El mitin empezó A transcurrir De esa Tal como estaba planeado De manera normal Los líderes hablan Desde el tercer piso Del edificio Chihuahua Me dirigía A todos los de De aquí de la plaza Si en esta parte de aquí Entonces empecé A ya anunciar Al primer orador Desde un punto estratégico En el techo de la iglesia Una figura solitaria Vigila el mitin Empezaron a volar Unos helicópteros Sobre la plaza Y los ruidos De las aspas De los helicópteros Suenan como ametralladoras Aparece el maldito Helicóptero Que lanza una luz verde Más o menos A esa altura Aquella altura De la iglesia Empezó a caer Una luz Verde Cuando yo vi Las luces de Bengala Yo dije Pues qué onda O sea Uno no sabe Que es una señal De atacar Y de repente Algo como Una corriente eléctrica Recorrió A la gente Y los líderes De ese momento El líder que estaba hablando Dijo No pasa nada Calma No pasa nada Y entonces Empiezan los primeros disparos Tratamos de correr Hacia la salida Que da A la iglesia Y nos llevaría Hacia el sur De la plaza Pero ya venían Los soldados Cargando Hacia Hacia nosotros Los soldados Avanzan a trote Entre las ruinas aztecas El avance El avance De los soldados Bloquea dos De las salidas De la plaza Forzando a los manifestantes A correr En una sola dirección La multitud La multitud corre Se trata de ir Pero está cercada No tenían para dónde correr Porque entraba ejército Por allí Ejército por acá Venían con el marrazo La bayoneta Puesta en la punta De los fusiles De las azoteas De ese Del edificio Chihuahua Aparecieron Bastantes metralletas A dispararle Al contingente Que estábamos aquí Pues era un correr Para todos lados Y nosotros gritando No por razón De salvar Nos asomamos Y pues ¿Cuál? Se caían Era una sinfonía Ahí de llanto Gritos Horror Mentadas Y todos tratábamos De meternos Debajo de los demás Ya oíse Comenzó a oír El tabletón De las ametralladoras Y nada Y entonces Tú te vuelves Te bloqueas Corrimos Me dijo Tita corre Y yo traía la manta Y me dice Deja la manta Pendeja Déjala Pero yo no sabía O sea Si te bloqueas Con eso Era una cosa Terrible Era una cosa Que la gente Corría para todos lados La gente Caía muertos Por todos lados La gente tropezaba Con los muertos Yo Yo quedé Precisamente Allí Abajo de esa asta Con un Que no me pude levantar Las piernas Se me doblaban Y un muchacho Más o menos Como de tu edad Más o menos Se acerca Y me dice Maestro Maestro Vámonos Porque si lo ven Lo matan Yo recuerdo Que estaba encima De otros De otros cuerpos Que yo mismo Tenía encima A otra gente Recuerdo perfectamente Que tenía yo La corva De una chica En mi cuello Que me impedía Pues levantarme Y así Y así estábamos Todos Era Algunos heridos Muertos Y el muchacho Se puso Adelante de mí Y una maldita bala Le atraviesa Le atraviesa La cabeza Lloraban Sobre todo Las mujeres Tratábamos De consolarlas Consolábamos A las Otras compañeras Que ni conocíamos No sé Si el balazo Venía de allá O venía de aquí Y no me di cuenta O de allá El hecho Es que aquí Cayó Aquí Es lo más tremendo De mi vida Los soldados También son víctimas De los disparos Provenientes Del edificio Chihuahua Y otros puntos altos De la plaza Y devuelven El fuego En el tercer piso Del edificio Chihuahua Los líderes estudiantiles Buscan refugio Los que pueden Se alejan Del balcón Corrimos Hacia los elevadores ¿Sí? Y nos encontramos Que salieron aquí Los de Los de guante blanco Son enfrentados Por un grupo De hombres armados Cada uno Con un guante blanco En la mano izquierda Y nos dijeron Van para atrás Entonces todos Espantados Nos fuimos para atrás Y al suelo Los hijos de la chingada Que aquí los vamos a tronar Nos empezaron a bajar Primero nos jalaban Hacia las escaleras Arrastrando De ahí Nos entregan al ejército Y nos llevan A la parte de abajo Y nos ponen Y nos ponen Con las manos En la pared Nos obligan A bajar Los pantalones Casi todos Los líderes Del movimiento Son capturados Esa noche Muchos son golpeados Ahí estuve Hasta que nos llevaron En los camiones Y nos llevaron A un lugar desconocido Finalmente Supongo Que como a las ocho Y media De la noche Empezaron A mover cadáveres A levantar heridos La morgue local Se llena de cuerpos Entre ellos Mujeres Y niños La cifra exacta De muertos Sigue siendo Un misterio Nunca Nunca Pensamos Que el espíritu Genocida Del gabinete De la changa Díaz Ordaz Fuera tan criminal Para hacer esto No esperábamos Esto No lo esperábamos Al día siguiente De la masacre El ejército Acordona La plaza De las tres culturas Y el gobierno Hace pública La versión oficial De lo sucedido Cierran la plaza Reúnen los cadáveres Se los llevan Lavan la plaza Y sueltan La versión Pública De que Había sido Un enfrentamiento Entre Estudiantes Y ejército Y ejército Y policía Según el gobierno Los agitadores Infiltrados Entre los estudiantes Dispararon primero El presidente Díaz Ordaz Repetiría esta misma Historia Hasta el día De su muerte Once años después Desde la azotea Del edificio Chihuahua De allá Dispararon Perversamente Contra los soldados Y contra Sus propios Compañeros O por el nerviosismo Del momento Y su falta De práctica En el manejo De las armas Que ellos Habían conseguido O que a ellos Les habían dado No pudieron Controlar Los disparos Y no solamente Que hirieron Y lesionaron A soldados Sino también A sus propios Compañeros El saldo oficial De muertos Es 29 Pero reportes De cientos De víctimas Persisten hasta hoy Desaparecieron Cientos De cadáveres Hacemos la cuenta De los muertos Por los camiones Que cargaron Setenta y tantos Camiones Que cargaron Cadáveres Para llevarlos Irlos a tirar Al mar O irlos a incinerar En el campo militar Número uno El mito Es que fueron Cientos O miles Los muertos El mito Es que el ejército Los desapareció Si los hubieran Desaparecido ¿Dónde están Las familias De los desaparecidos? ¿Dónde estarían Esos familiares Que dijeran Mi pariente Fue a esa manifestación? Fue a esa manifestación Y ya nunca regresó Y no hemos vuelto A saber de él Está desaparecido No hay un solo familiar No hay una sola persona Una A pesar de las protestas Exigiendo la verdad Nadie puede establecer Un número confiable De desaparecidos Pero se sabe Que más de Dos mil estudiantes Profesores Y otros civiles Fueron transportados Esa noche A centros De detención Me hicieron Un interrogatorio Como de unas 18 o 20 horas Entonces Lo que buscaban Era alguna Declaración Comprometedora Para De inmediato Proceder A una Consignación A la cárcel Estuve más De 10 días Incomunicada Viendo unas escenas Impresionantes Ahí estaba lleno De preparatorianos De chicos De preparatoria Y verdaderamente Los torturaban Y los torturaban Horrible Y eso era una Tortura psicológica Que ejercen en ti ¿Por qué me obligaban A ver a mí Como torturaban A los muchachos? Me dijeron Pues ahora sí Te vamos a tener Que fusilar Si no hablas Bueno ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué hicimos? ¿Y qué se me acusa? Y me amarraron Atrás Me pararon La fuerza Y llamaron Al pelotón De fusilamiento Y entonces Dijeron Preparen Preparen Apunten Yo nomás Apreté el cuerpo Agarré aire Y estaba esperando La descarga En ese momento Con el trono Bájate Pues ya estoy muerto Pero empecé A sentir el pasto Otra vez Má Tú no estoy muerto Y entonces Dices No Dices Esta fue de salva Pero queremos Te damos Una oportunidad Más Viene una etapa Muy Difícil para los líderes Estudiantiles Y para la oposición Encarcelan A los principales Líderes En una prisión Conocida como El Palacio Negro De Lecumberre Ahí estaba Mi celda Este es el lugar Donde El gobierno de México Ocultó la infamia Este era un pasillo Aquí así Estaba ya La propia mente celda Y ahí estaban Los lugares Donde Donde nos dormíamos Y arriba Desde ahí arriba Hasta la punta De la celda Eran puros barrocos Y permanecimos En el bote Es casi Tres años Lecumberre Era una cloaca Una cosa horrible Yo no podía creer Que yo Un estudiante De buena familia Entre camillas Pudiera estar En una prisión De presas comunes Como si fuéramos Viles delincuentes Nos trataron Como delincuentes Y esos son Los delitos De las autoridades Que nunca Se van a pagar Jamás Se los perdonen Jamás Los días previos A los Juegos Olímpicos El régimen Continúa La persecución A disidentes Gustavo Díaz Ordaz Se endurece Su gobierno Se endurece Terriblemente No se acepta La mínima crítica Es que se trataba De dar un escarmiento De decir Ahora si ya se acabó esto No bastaba Con la ocupación De las escuelas No bastaba Con tener al ejército En las calles Había también Que infundirnos miedo Infundirle miedo A la sociedad Y yo creo que En buena medida Lo lograron Lo que el gobierno Quería era Detener a los estudiantes A los líderes estudiantiles Y acabar con el movimiento Por la fuerza Para lograr Que las olimpiadas Se celebraran En paz Tuvieron éxito Porque fue tal el shock Que las olimpiadas Se pudieron llevar En santa paz Los líderes Que no están en prisión Se esconden El movimiento estudiantil Llega a su fin La mayoría Se desmoviliza Es lo que quería El gobierno Y los más radicales Se van a la guerrilla urbana México entra En un periodo De guerra sucia ¿Qué sabemos A ciencia cierta De los sucesos De ese 2 de octubre? Los investigadores Oficiales Y extraoficiales Concuerdan En que el gobierno Puso en marcha Un complot Que incluiría Víctimas civiles Y militares Cuando Gustavo Díaz Ordaz Decide Y eso ya está Documentado Que va a acabar Con el Movimiento Lo que él hizo Fue Tenderle una trampa A su propio ejército Los destacamentos Militares Arribaron a la plaza Desde las 11 de la mañana Se empezaron a mover Y a las 4 de la tarde Ya había presencia Militar Considerable El ejército Tiene órdenes De disolver El mitin Y capturar A los líderes Del movimiento Estudiantil Una segunda operación Paralela Comienza varias horas antes Las tropas regulares No están enteradas De esto Hombres vestidos De civil Entran al edificio Chihuahua Y a otras torres Vecinas Con vista A la explanada Ocupan al menos 10 apartamentos En diversos pisos Los hombres Llevan rifles Y armas automáticas Toman posiciones De francotiradores En las ventanas Otros agentes Actúan como vigías Desde la iglesia Y otros edificios Que rodean la plaza Una vez que están ahí Aprovechan ese escenario Y les queda Ad hoc Porque tiene Partes altas Donde se puede Ubicar perfectamente Bien La visibilidad De todo el escenario A las fuerzas De seguridad De el Estado Los queda A tono Para lo que Iban a hacer En una tercera Operación simultánea Un destacamento Militar También disfrazado De civil Con un guante blanco Para distinguirse Entre la multitud Cierra el acceso De las escaleras Para que los líderes Estudiantiles No puedan escapar En los departamentos Los francotiradores Esperan a que el helicóptero Suelte las bengalas Y abre fuego El primer tiro Esa noche Esa tarde Dos de octubre Proviene Del edificio Desde donde Hablaban Los líderes Del movimiento Desde ahí Tuvieron que hacer El disparo Claro Para justificar Que la agresión Venía de ahí El que hubiera Una manifestación No era suficiente Para matarlos Había que tener Algo de violencia Del otro lado Para poder justificar La violencia Del gobierno Sabemos que hubo Disparos Desde la torre De la cancillería Y desde otros Distintos edificios Además del chihuahua Uno de los primeros En caer Fue el general Que mandaba La tropa Y se rompen Las líneas de mando Y viene el caos Entonces ahí Es claro Que hay una confusión Es una confusión Creada Pero los que están Ahí en el escenario No saben Que está pasando Una parte Del ejército No sabía Que eran otros oficiales Los que estaban Disparándoles Los que estaban abajo No sabían Que estaba pasando Hubo un descontrol total Una situación Que se sale De control Como se salió Y la autoría No la puede controlar La intención fue Provocar Que la fuerza enorme Del ejército Se desatara Lograr Quitarle el seguro A los fusiles Y que empezaran a disparar Ahora sí Ahora sí ya El ejército Entonces abastece Las armas Atrás de Muros Mugados Aquí Disparando A las alturas Disparando A los francotiradores En el caos En la masacre Los testimonios Que reuní Mostraban Que el ejército Se comportaba De manera diferente Algunos dejaban pasar Otros Golpeaban a culatazos Otros Atravesaban con mayonete Es decir Era el caos Incluso el mismo Persona militar Confundido Lo que estaba pasando Protege a la misma gente civil Se suponía que llegaban A agredirnos Pero Empezó la balacera Y nos gritaban Que nos tirábamos Al suelo Al suelo Al suelo Y empezaron a jalar gente Y la golpeaban Con el fusil Para que se tiraba al suelo Esos soldados Que nos protegieron Merecen todo nuestro respeto Es un gesto De solidaridad Humana Que yo No dejo de agradecer Los soldados No eran los que Le disparaban A la gente La gente No huía De los soldados Huía De los francotiradores ¿Quiénes eran Los misteriosos Francotiradores? ¿De dónde salieron Esos francotiradores? ¿Quién los armó? ¿Quién los pudo Poner en la plaza Cuando la plaza Había estado Resguardada 24 horas antes? Décadas más tarde Se responden Algunas de estas preguntas No fue el ejército mexicano Quien inicia La masacre En Tlatelolco Los responsables De lo sucedido En Tlatelolco Fueron Los francotiradores Que Dispararon Primero Sobre el ejército Y a la multitud El gobierno Insiste Que los francotiradores Son miembros armados Del movimiento estudiantil Los medios De aquel entonces Simplemente Repiten la versión oficial O dejan El misterio Sin resolver En los medios De comunicación Y en la prensa Es que dicen Que Francotiradores Que no tienen Identificación O que no saben Quiénes son Son los que Hicieron esta Provocaron esta masacre Los hombres De guante blanco Que ocupan Las escaleras Del edificio Chihuahua Han sido Identificados Como miembros Del batallón Olimpia Las fuerzas Especiales Creadas Para proteger Las olimpiadas Testigos Aseguran Que después De arrestar A los estudiantes El comandante Del batallón Disparó Desde el balcón Del tercer piso Hacia la plaza Después de que Sometieron A la gente De la tribuna Ese tipo Se puso Detrás De la columna Y empezó A disparar Sobre la gente Pero en los últimos años Se ha descubierto Que el batallón Olimpia Es tan solo Una pieza Del plan maestro El entonces Secretario De la defensa General Marcelino García Barragán Revela Todos los detalles De la operación Pero solo Después de su propia Muerte Y de la del Presidente Díaz Ordaz Según los archivos Y documentos Que fueron Puestos a la luz Pública Y que pertenecen Al archivo personal Del exsecretario De la defensa Nacional Marcelino García Barragán Se concluye Que los francotiradores Que dispararon En contra De los estudiantes Y del ejército El 2 de octubre De 1968 Eran parte Del estado Muy presidencial No hay ninguna duda El presidente De la república Gustavo Díaz Ordaz Ordenó Que un grupo De sus Los oficiales Más cercanos A él Dispararan Contra La multitud Y contra Los soldados Que habían sido Enviados Sin conocimiento Previo Por Marcelino García Barragán Según los documentos Del general Barragán El ejército Regular Encuentra Y arresta A varios De los francotiradores Esa noche El ejército Captura A dos De estos Oficiales Del estado Mayor Con armas Automáticas Barragán Dice Que ignoraba La existencia De los francotiradores Del estado Mayor Hasta que Sus tropas Los interceptan Y detienen El general Ordena Liberarlos Para ocultar La verdad No eran Civiles Eran militares Disfrazados Del estado Mayor Que dispararon En contra De sus compañeros Matándolos 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 ¿Quiénes los mataron? Sus propios compañeros Pero De tan planeado Tan planeado Tan bien orquestado Que fue el inicio Del fin El principio Del fin Es el 2 de octubre El 2 de octubre Del 68 El presidente De la república Ganó una batalla Y perdió la guerra Quería pasar A la historia Como un constructor De países Y quedó en la historia Como un represor De estudiantes Que se manifestaban Pacíficamente En el largo plazo El costo De legitimidad Para el régimen Fue enorme Enorme Y eso explica En parte Su fin Se inicia Esa larguísima Transición A la democracia Se aceleraron Las fuerzas Que Varias décadas Después Desembocaron En elecciones Confiables En un México Algo mejor 40 años Después De la masacre En Tlatelolco Miembros Del movimiento Estudiantil Del 68 Aún piden Castigo Para los responsables Pero en el 2008 Solamente Un miembro Importante Del régimen De Díaz Ordaz Se mantiene Vivo Para enfrentar Las acusaciones Se trata Del entonces Secretario De Gobernación Luis Echeverría Álvarez Encargado De la seguridad Interna Del país En 1968 Dos años Después Fue el sucesor De Díaz Ordaz En la presidencia De la república El fiscal especial Acusó a Echeverría De genocidio Pero tras años De acciones Los líderes Que no están En prisión Se esconden El movimiento Estudiantil Llega a su fin La mayoría Se desmoviliza Es lo que quería El gobierno Y los más radicales Se van a la guerrilla Urbana México entra En un periodo De guerra sucia ¿Qué sabemos A ciencia cierta De los sucesos De ese 2 de octubre? Los investigadores Oficiales Y extraoficiales Concuerdan En que el gobierno Puso en marcha Un complot Que incluiría Víctimas civiles Y militares Cuando Gustavo Díaz Ordaz Decide Y eso ya está Documentado Que va a acabar Con el Movimiento Lo que él hizo Fue Tenderle una trampa A su propio ejército Los destacamentos Militares Arribaron a la plaza Desde las 11 De la mañana Se empezaron a mover Y a las 4 de la tarde Ya había presencia Militar considerable El ejército Tiene órdenes De disolver El mitin Y capturar A los líderes Del movimiento Estudiantil Una segunda operación Paralela Comienza varias horas Antes Las tropas regulares No están enteradas De esto Hombres vestidos De civil Entran al edificio Chihuahua Y a otras torres Vecinas Con vista A la explanada Ocupan al menos 10 apartamentos En diversos Picios Los hombres Llevan rifles Y armas Automáticas Toman posiciones De francotiradores En las ventanas Otros agentes Actúan como vigías Desde la iglesia Y otros edificios Que rodean La plaza Una vez que están ahí Aprovechan Ese escenario Y les queda Ad hoc Porque tiene Partes altas Donde se puede Ubicar perfectamente Bien La visibilidad De todo De todo el escenario A las fuerzas De seguridad De los que da A tono Para lo que Iban a hacer En una tercera operación Simultánea Un destacamento Militar También disfrazado De civil Con un guante Blanco Para distinguirse Entre la multitud Cierra el acceso De las escaleras Para que los líderes Estudiantiles No puedan escapar En los departamentos Los francotiradores Esperan a que el helicóptero Suelte las bengalas Y abren fuego El primer tiro Esa noche Esa tarde Dos de octubre Proviene Del edificio Desde donde hablaban Los líderes Del movimiento Desde ahí Tuvieron que hacer El disparo Claro Para justificar Que la agresión Venía de ahí El que hubiera Una manifestación No era suficiente Para matarlos Había que tener Algo de violencia Del otro lado Para poder justificar La violencia Del gobierno Sabemos que hubo Disparos Desde la torre De la cancillería Y desde otros Distintos edificios Además del chino Uno de los primeros En caer Fue el general Que mandaba La tropa Y se rompen Las líneas de mando Y viene el caos Entonces ahí Es claro Que hay una confusión Es una confusión Creada Pero los que están Ahí en el escenario No saben Que está pasando Una parte Del ejército No sabía Que eran otros Oficiales Los que estaban Disparándoles Los que estaban Abajo No sabían Que estaba pasando Hubo un descontrol Total Una situación Que se sale De control Como se salió Y la autoría No la puede controlar La intención Fue provocar Que la fuerza enorme Del ejército Se desatara Lograr Quitarle el seguro A los fusiles Y que empezaran a disparar Ahora sí Ahora sí ya El ejército Entonces Abastece las armas Atrás de Muros Bincados En fin Disparando A las alturas Disparando A los francotiradores En el caos En la masacre Los testimonios Que reuní Mostraban Que el ejército Se comportaba De manera diferente Algunos dejaban pasar Otros golpeaban A culatazos Otros Atravesaban Con bayoneta Es decir Era el caos Incluso El mismo Persona militar Confundido Lo que estaba pasando Protege a la misma Gente civil Que suponía Que llegaban A agredirnos Pero empezó La balacera Y nos gritaban Que nos tirábamos Al suelo Al suelo Al suelo Y empezaron A jalar gente Y la golpeaban Con el fusil Para que se tiraba Al suelo Esos soldados Que nos protegieron Merecen todo Nuestro respeto Ese es un gesto De solidaridad Humana Que yo No dejo de agradecer Los soldados No eran los que Le disparaban A la gente La gente No huía De los soldados Huía De los francotiradores ¿Quiénes eran Los misteriosos Francotiradores? ¿De dónde salieron Esos francotiradores? ¿Quién los armó? ¿Quién los pudo Poner en la plaza Cuando la plaza Había estado Resguardada 24 horas antes? Décadas más tarde Se responden Algunas de estas preguntas No fue el ejército mexicano Quien inicia La masacre En Tlatelolco Los responsables De lo sucedido En Tlatelolco Fueron Los francotiradores Que Dispararon Primero Sobre el ejército Y a la multitud El gobierno El gobierno Insiste Que los francotiradores Son miembros armados Del movimiento estudiantil Los medios De aquel entonces Simplemente Repiten la versión Oficial O dejan el misterio Sin resolver En los medios De comunicación Y en la prensa Es que dicen Que francotiradores Que no tienen Identificación O que no saben Quienes son Son los que Hicieron esta Provocaron esta masacre Los hombres De guante blanco Que ocupan Las escaleras Del edificio Chihuahua Han sido Identificados Como miembros Del batallón Olimpia Las fuerzas Especiales Creadas Para proteger Las olimpiadas Testigos Aseguran Que después De arrestar A los estudiantes El comandante Del batallón Disparó Desde el balcón Del tercer piso Hacia la plaza Después de que Sometieron A la gente De la tribuna Ese tipo Se puso Detrás De la columna Y empezó A disparar Sobre la gente Pero en los últimos años Se ha descubierto Que el batallón Olimpia Es tan solo Una pieza Del plan maestro El entonces Secretario De la defensa General Marcelino García Barragán Revela Todos los detalles De la operación Pero solo Después de su propia Muerte Y de la del Presidente Díaz Ordaz Según los archivos Y documentos Que fueron Puestos a la luz Pública Y que pertenecen Al archivo Personal Del exsecretario De la defensa Nacional Marcelino García Barragán Se concluye Que los francotiradores Que dispararon En contra De los estudiantes Y del ejército El 2 de octubre De 1968 Eran parte Del estado Muy presidencial No hay ninguna duda El presidente El presidente De la república Gustavo Díaz Ordaz Ordenó Que un grupo De sus Los oficiales Más cercanos A él Dispararan Contra Contra la multitud Y contra Los soldados Que habían Sido enviados Sin conocimiento Previo Por Marcelino García Barragán Según los documentos Del general Barragán El ejército Regular Encuentra Y arresta A varios De los francotiradores Esa noche El ejército Captura A dos De estos Oficiales Del estado Mayor Con armas Automáticas Barragán Dice que Ignoraba La existencia De los francotiradores Del estado Mayor Hasta que Sus tropas Los interceptan Y detienen El general Ordena Liberarlos Para ocultar La verdad No eran Civiles Eran militares Disfrazados Del estado Mayor Que dispararon En contra De sus compañeros Matándonos Matándonos ¿Quiénes Los mataron? Sus propios Compañeros Pero De tan planeado Tan planeado Tan bien orquestado Que fue el inicio Del fin El principio Del fin Es el 2 de octubre El 2 de octubre Del 68 El presidente De la república Ganó una batalla Y perdió la guerra Quería pasar A la historia Como un constructor De países Y quedó En la historia Como un represor De estudiantes Que se manifestaban Pacíficamente En el largo plazo El costo De legitimidad Para el régimen Fue enorme Enorme Y eso explica En parte Su fin Se inicia Esa larguísima Transición A la democracia Se aceleraron Las fuerzas Que Varias décadas Después Desembocaron En elecciones Confiables En un México Algo mejor 40 años Después De la masacre En Tlatelolco Miembros Del movimiento Estudiantil Del 68 Aún piden Castigo Para los responsables Pero en el 2008 Solamente Solamente Un miembro Importante Del régimen De Díaz Ordaz Se mantiene Vivo Para enfrentar Las acusaciones Se trata Del entonces Secretario De Gobernación Luis Echeverría Álvarez Encargado De la seguridad Interna Del país En 1968 Dos años Después Fue el sucesor De Díaz Ordaz En la presidencia De la república El fiscal Especial Acusó A Echeverría De genocidio Pero tras años De acciones Legales Y presiones Políticas El caso Aún No se ha Llevado A juicio El ex jefe De seguridad Se encuentra Bajo arresto Domiciliario En la ciudad De México Cada año El 2 de octubre Venimos a la casa De Luis Echeverría A recordarle Que está preso Se le acusa De ser Coactor Del genocidio Del 2 de octubre Está en su casa Pero la verdad Es que Es una prisión Y yo Que padecí prisión Sé lo que es Estar preso Aunque sea La jaula De oro Pocas fiscalías Han llegado tan alto Al titular del ejecutivo Y al jefe del estado Los mexicanos Pudimos hacerlo Los sobrevivientes De la masacre Siguen reclamando justicia Pero muchos Han perdido La esperanza Yo creo que Los actuales gobernantes Los jueces Pues prefieren Que se mueran Y que se vayan A la tumba Personas como Echeverría Y los militares Que tuvieron a su cargo El operativo Del 68 Antes que Se reconozca Que son culpables Hoy venimos marchando Los familiares De los compañeros Universitarios Que fueron Masacrados En territorio De Ecuador La posibilidad De encontrar justicia Se desvanece Aún más Cuando el gobierno Del presidente Felipe Calderón Clausura la fiscalía Especial En el 2007 La fiscalía Fue desaparecida Sin pena Ni gloria Y ahora Todavía estamos peleando Porque no se destruyan Los archivos Recopilados La documentación Que obtuvo Esa fiscalía Que es muy valiosa Para establecer Al menos La verdad Hoy en día La plaza De las tres culturas Ha dejado de ser Un centro De manifestaciones Políticas La esplanada Frente al edificio Chihuahua Es un área De recreo Para los vecinos De Tlatelolco Pero también Sigue siendo Un lugar Para contemplar El pasado Turbulento De México Fausto Trejo Regresa A Tlatelolco Invitado A compartir Sus recuerdos Con grupos Que visitan Un memorial A las víctimas Del 68 Hoy habla Con un grupo De estudiantes De preparatoria Trejo Considera esencial Que las nuevas Generaciones Entiendan El alto precio Que otros pagaron Por las libertades Políticas De hoy Esto se está Llevando a cabo Con los estudiantes Para que ellos En carne propia Vivan Y vean Lo que sucedió Luego El grupo Conmemora Las víctimas De Tlatelolco Con una pequeña Ceremonia Mis compas Es el lugar Es el lugar Perfecto Para una emboscada La plaza De las tres culturas Es un lugar Es un anfiteatro Natural Está rodeado De edificios Muy altos Que ven A una gran plaza El 2 de octubre De 1968 Miles de personas Llenan la esplanada Frente al edificio Chihuahua Ajenas a la confrontación Que se avecina Nosotros llegamos De la forma Más inocente Con la manta De la facultad De derecho Y todavía Llegamos temprano Puesto que nos ubicamos Ahí enfrente Vi que Mucha gente Estaba Arribando a la plaza Y en Cosa de unos Minutos La plaza Estaba totalmente llena Había de todo Obreros Estudiantes Vecinos Había muchísima gente Algunos manifestantes Traen a sus hijos Otros llegan Con amigos Yo iba con mi novia Con la prima De mi novia Y el novio De la prima De mi novia En la plaza Efectivamente No se percibía Los signos De peligro Pero en las calles Que rodean la plaza Se movilizan Varios escuadrones Militares Todo lo que nos llegaba Porque nos llegaban Mi compañero Compañeros El ejército Se está moviendo Pero Cuántas Mítines Cuántas manifestaciones No vimos La movilización Del ejército Muchas veces La Telolco Estaba rodeado De tanques De camiones De policía De camiones Militares Sabíamos Que podía Producirse Algo Pero no Creíamos Que fueran A reprimir A una multitud Inerme Bueno Entonces El mitin Empezó a transcurrir De esa Tal como estaba Planeado De manera normal Los líderes Hablan desde El tercer piso Del edificio Chihuahua Me dirigía A todos Los de De aquí De la plaza Si en esta Parte de aquí Entonces Empecé A ya Anunciar Al primer Orador Desde un punto Estratégico En el techo De la iglesia Una figura Solitaria Vigila El mitin Empezaron A volar Unos helicópteros Sobre la plaza Y los ruidos De las aspas De los helicópteros Suenan Como ametralladoras Aparece El maldito Helicóptero Que lanza Una luz verde Más o menos A esa altura Aquella altura De la iglesia Empezó A caer Una luz Verde Cuando yo vi Las luces De Bengala Yo dije Que onda Uno no sabe Que es una señal De atacar Y de repente Algo como Una corriente Eléctrica Recorrió A la gente Y los líderes De ese momento El líder Estaba hablando Dijo No pasa nada Calma No pasa nada Y entonces Empiezan Los primeros disparos Tratamos de correr Hacia la salida Que da A la iglesia Y nos llevaría Hacia el sur De la plaza Pero ya venían Los soldados Cargando Hacia Hacia nosotros Los soldados Avanzan a trote Entre las ruinas Aztecas El avance De los soldados Bloquea dos De las salidas De la plaza Forzando a los manifestantes A correr En una sola dirección La multitud Corre Se trata de ir Pero está cercada No tenían para dónde correr Porque entraba ejército Por allí Ejército por acá Venían con el marrazo La bayoneta Puesta en la punta De los fusiles De las azoteas De ese Del edificio Chihuahua Aparecieron Bastantes metralletas A dispararle Al contingente Que estábamos aquí Pues era un correr Para todos lados Y nosotros gritando No por razón de salvar Nos asomamos Y pues ¿cuál? Pues se caían Era una sinfonía Ahí de llanto Gritos Horror Mentadas Y todos tratábamos De meternos Debajo de los demás Ya se comenzó a oír El tableteo De las ametralladoras Y entonces Tú te vuelves Te bloqueas Corrimos Me dijo Tita corre Y yo traía la manta Y me dice Deja la manta Pendeja Déjala Pero yo no sabía Te bloqueas con eso Era una cosa terrible Era una cosa que La gente corría Para todos lados La gente caía Muertos por todos lados La gente tropezaba Con los muertos Yo quedé precisamente Allí Abajo de esa asta Con un Que no me pude levantar Las piernas Se Se me doblaban Y un muchacho Más o menos De tu edad Más o menos Se acerca Y me dice Maestro Maestro Vámonos Porque si lo ven Lo matan Yo recuerdo Que estaba encima De otros De otros cuerpos Que yo mismo Tenía encima A otra gente Recuerdo perfectamente Que tenía yo La corva De una chica En mi cuello Que me impedía Pues levantarme Y así estábamos todos Era Algunos heridos Muertos Y el muchacho Se puso adelante De mí Y una maldita bala Le atraviesa Le atraviesa La cabeza Lloraban Sobre todo Las mujeres Tratábamos De consolarlas Consolábamos A las Otras compañeras Que ni conocíamos No sé Si el balazo Venía de allá O venía de aquí No me di cuenta O de allá El hecho es que aquí Cayó Aquí Es lo más tremendo De mi vida Los soldados Los soldados También son víctimas De los disparos Provenientes Del edificio Chihuahua Y otros puntos Altos De la plaza Y devuelven Y devuelven El fuego En el tercer piso Del edificio Chihuahua Los líderes Estudiantiles Buscan refugio Los que pueden Se alejan Del balcón Corrimos Hacia los elevadores Y nos encontramos Que salieron aquí Los de guante blanco Son enfrentados Por un grupo De hombres armados Cada uno Con un guante blanco En la mano izquierda Y nos dijeron Van para atrás Entonces todos Espantados Nos fuimos para atrás Y al suelo Hijos de la chingada Que aquí los vamos A tronar Nos empezaron A bajar Primero Nos jalaban Hacia las escaleras Arrastrando De ahí Nos entregan Al ejército Y nos llevan A la parte de abajo Y nos ponen Con las manos En la pared Nos obligan A bajar Los pantalones Casi todos Los líderes Del movimiento Son capturados Esa noche Muchos Son golpeados Ahí estuve Hasta que Nos llevaron En los camiones Y nos llevaron A un lugar Desconocido Finalmente Supongo Que como A las ocho Y media De la noche Empezaron A mover cadáveres A levantar Heridos La morgue local Se llena De cuerpos Entre ellos Mujeres Y niños La cifra exacta De muertos Sigue siendo Un misterio Nunca Nunca Pensamos Que el espíritu Genocida Del gabinete De la changa Díaz Ordaz Fuera tan criminal Para hacer esto No esperábamos Esto No lo esperábamos Al día siguiente De la masacre El ejército Acordona La plaza De las tres culturas Y el gobierno Hace pública La versión oficial De lo sucedido Cierran la plaza Reúnen los cadáveres Se los llevan Lavan la plaza Y sueltan la versión Pública De que había sido Un enfrentamiento Entre estudiantes Y ejército Y policía Según el gobierno Los agitadores Infiltrados Entre los estudiantes Dispararon primero El presidente Díaz Ordaz Repetiría esta misma historia Hasta el día De su muerte Once años después Desde la azotea Del edificio Chihuahua De allá Dispararon Perversamente Contra los soldados Y contra Sus propios Compañeros O por el nerviosismo Del momento Y su falta De práctica En el manejo De las armas Que ellos Habían conseguido O que a ellos Les habían dado No pudieron Controlar Los disparos Y no solamente Que hirieron Y lesionaron A soldados Sino también A sus propios Compañeros El saldo oficial De muertos Es 29 Pero reportes De cientos De víctimas Persisten Hasta hoy Desaparecieron Cientos De cadáveres Hacemos la cuenta De los muertos Por los camiones Que cargaron Setenta y tantos Camiones Que cargaron Cadáveres Para llevarlos Irlos a tirar Al mar O irlos a incinerar En el campo Militar Número 1 El mito El mito Es que Fueron Cientos O miles Los muertos El mito Es que El ejército Los desapareció Si los hubieran Desaparecido ¿Dónde están Las familias De los desaparecidos? ¿Dónde estarían Esos familiares Que dijeran Mi pariente Fue a esa manifestación Y ya nunca Regresó Y no hemos Vuelto a saber De él Está desaparecido No hay Un solo Familiar No hay Una sola Persona Una A pesar De las protestas Exigiendo la verdad Nadie puede Establecer Un número Confiable De desaparecidos Pero se sabe Que más de Dos mil estudiantes Profesores Y otros civiles Fueron transportados Esa noche A centros De detención Me hicieron Un interrogatorio Como de unas 18 o 20 horas Entonces Lo que buscaban Era alguna Declaración Comprometedora Para De inmediato Proceder A una Consignación A la cárcel ¿No? Estuve más de Diez días Incomunicada Viendo unas Escenas Impresionantes Ahí estaba lleno De preparatorianos De chicos De preparatoria Y verdaderamente Los torturaban Y los torturaban Horrible Y eso era Una tortura Psicológica Que ejercen En ti ¿Por qué Me obligaban A ver a mí Como torturaban A los muchachos? Me dijeron Pues ahora sí Te vamos a tener Que fusilar Si no hablas Bueno ¿Y qué voy a decir? Pues ¿Y qué hicimos? ¿Y qué se me acusa? Y me amarraron Atrás Me pararon La fuerza Y llamaron Al pelotón De fusilamiento Y entonces Dijeron Preparen Apunten Yo nomás Apreté El cuerpo Agarré aire Y estaba esperando La descarga En ese momento En ese momento Con el de trono Bájate Pues ya estoy muerto Pero empecé a sentir El pasto Otra vez Má Tú no estoy muerto Y entonces Dices No Dices Esta fue de salva Pero queremos Tenemos una oportunidad Más Viene una etapa Muy Difícil Para los líderes Estudiantiles Y para la oposición Encarcelan A los principales Líderes En una prisión Conocida como El Palacio Negro De Lecumberre Empezaron a volar Unos helicópteros Sobre la plaza Y los ruidos De las aspas De los helicópteros Suenan como Ametralladoras Aparece El maldito Helicóptero Que lanza Una luz verde Más o menos A esa altura Aquella altura De la iglesia Empezó a caer Una luz Verde Cuando yo vi Las luces de Bengala Yo dije Pues ¿Qué onda? O sea Uno no sabe Que es una señal De De atacar Y de repente Algo como Una corriente eléctrica Recorrió A la gente Y los líderes De ese momento El líder que estaba hablando Dijo No pasa nada Calma No pasa nada Y entonces Empiezan los primeros disparos Tratamos de correr Hacia la salida Que da A la iglesia Y Nos llevaría Hacia el sur De la plaza Pero ya venían Los soldados Cargando Hacia Hacia nosotros Los soldados Avanzan a trote Entre las ruinas aztecas El avance De los soldados Bloquea Dos de las salidas De la plaza Forzando a los manifestantes A correr En una sola dirección La multitud corre Se trata de ir Pero está cercada No tenían para donde correr Porque entraba ejército Por allí Ejército por acá Venían con el marrazo La bayoneta Puesta en la punta De los fusiles De las azoteas De ese Del edificio Chihuahua Aparecieron Bastantes metralletas A dispararle Al contingente Que estábamos aquí Pues era un correr Para todos lados Y nosotros gritando No por razón de salvar Nos asomamos Y pues cual Se caían Era una sinfonía De llanto Gritos Horror Mentadas Y todos tratábamos De meternos Debajo de los demás Ya se comenzó a oír El tableteo De las ametralladoras Y entonces Tú te vuelves Te bloqueas Corrimos Me dijo Tita corre Y yo traía la manta Y me dice Deja la manta Pero yo no sabía Te bloqueas con eso Era una cosa Terrible Era una cosa Que la gente Corría para todos lados La gente Caía muertos Por todos lados La gente Tropezaba Con los muertos Yo quedé precisamente Allí Abajo de esa asta Con un Que no me pude levantar Las piernas Se me doblaban Y un muchacho Más o menos De tu edad Más o menos Se acerca Y me dice Maestro Maestro Vámonos Porque si lo ven Lo matan Yo recuerdo Que estaba encima De otros cuerpos Que yo mismo Tenía encima A otra gente Recuerdo perfectamente Que tenía yo La corva De una chica En mi cuello Que me impedía Pues levantarme Y así estábamos todos Era Algunos heridos Muertos Y el muchacho Se puso Adelante de mí Y una maldita bala Le atraviesa Le atraviesa La cabeza Lloraban Sobre todo Las mujeres Tratábamos De consolarlas Consolábamos A las Otras compañeras Que ni conocíamos No sé si el balazo Venía de allá O venía de aquí No me di cuenta O de allá El hecho es que aquí Cayó Aquí Es lo más tremendo De mi vida Los soldados Los soldados También son víctimas De los disparos Provenientes Del edificio Chihuahua Y otros puntos Altos De la plaza Y devuelven Y devuelven El fuego En el tercer piso Del edificio Chihuahua Los líderes Estudiantiles Buscan refugio Los que pueden Se alejan Del balcón Corrimos Hacia los elevadores Y nos encontramos Que salieron aquí Los de guante blanco Son enfrentados Por un grupo De hombres armados Cada uno Con un guante blanco En la mano izquierda Y nos dijeron Van para atrás Entonces todos Espantados Nos fuimos para atrás Y al suelo Hijos de la chingada Que aquí los vamos A tronar Nos empezaron A bajar Primero Nos jalaban Hacia las escaleras Arrastrando De ahí Nos entregan Al ejército Y nos llevan A la parte de abajo Y nos ponen Con las manos En la pared Nos obligan A bajar Los pantalones Casi todos Los líderes Del movimiento Son capturados Esa noche Muchos Son golpeados Ahí estuve Hasta que nos llevaron En los camiones Y nos llevaron A un lugar Desconocido Finalmente Supongo Que como a las Ocho y media De la noche Empezaron a mover Cadáveres A levantar heridos La morgue local La morgue local Se llena de cuerpos Entre ellos Mujeres Y niños La cifra exacta De muertos Sigue siendo Un misterio Nunca Nunca Pensamos Que el espíritu Genocida Del gabinete De la changa Díaz Ordaz Fuera tan criminal Para hacer esto No esperábamos Esto No lo esperábamos Al día siguiente De la masacre El ejército Acordona La plaza De las tres culturas Y el gobierno Hace pública La versión oficial De lo sucedido Cierran la plaza Reúnen los cadáveres Se los llevan Lavan la plaza Y sueltan La versión Pública De que Había sido Un enfrentamiento Entre Estudiantes Y ejército Y policía Según el gobierno Los agitadores Infiltrados Entre los estudiantes Dispararon primero El presidente Díaz Ordaz Repetiría esta misma Historia Hasta el día De su muerte 11 años después Desde la azotea Del edificio Chihuahua De allá dispararon Perversamente Contra los soldados Y contra Sus propios compañeros O por el nerviosismo Del momento Y su falta De práctica En el manejo De las armas Que ellos Habían conseguido O que a ellos Les habían dado No pudieron controlar Los disparos Y no solamente Que hirieron Y lesionaron A soldados Sino también A sus propios compañeros El saldo oficial De muertos Es 29 Pero reportes De cientos De víctimas Persisten Hasta hoy Desapare Desaparecieron Cientos De cadáveres Hacemos la cuenta De los muertos Por los camiones Que cargaron Setenta y tantos Camiones Que cargaron Cadáveres Para llevarlos Irlos a tirar Al mar O irlos a incinerar En el campo Militar Número uno El mito Es que Fueron Cientos O miles Los muertos El mito Es que El ejército Los desapareció Si los hubieran Desaparecido ¿Dónde están Las familias De los desaparecidos? ¿Dónde estarían Esos familiares Que dijeran Mi pariente Fue a esa Manifestación Y ya nunca Regresó Y no hemos Vuelto a saber De él Está desaparecido No hay Un solo Familiar No hay Una sola Persona Una A pesar de las Protestas Exigiendo la verdad Nadie puede Establecer un número Confiable De desaparecidos Pero se sabe Que más de Dos mil Estudiantes Profesores Y otros Civiles Fueron Transportados Esa noche A centros De detención Me hicieron Un interrogatorio Como de unas Dieciocho O veinte Horas Entonces Lo que buscaban Era alguna Declaración Comprometedora Para De inmediato Proceder A una Consignación A la cárcel ¿No? Estuve Más de diez Días Incomunicada Viendo unas Escenas Impresionantes Ahí estaba Lleno De preparatorianos De chicos De preparatoria Y verdaderamente Los torturaban Y los torturaban Horrible Y eso era una Tortura psicológica Que ejercen En ti ¿Por qué me obligaban A ver a mí Como torturaban A los muchachos? Me dijeron Pues ahora sí Te vamos a tener Que fusilar Si no hablas Bueno ¿Y qué voy a decir? ¿Qué hicimos? ¿Y qué se me acusa? Y me amarraron Atrás Me pararon La fuerza Y llamaron Al pelotón De fusilamiento Y entonces Dijeron Preparen Apunten Yo nomás Apreté el cuerpo Agarré aire Y estaba esperando La descarga En ese momento Con el trono Bájate Pues ya estoy muerto Pero empecé A sentir el pasto Otra vez Más Tú no estoy muerto Y entonces Dices No Dices Esta fue de salva Pero queremos Tenemos una oportunidad Más Viene una etapa Muy Difícil Para los líderes Estudiantiles Y para la oposición Encarcelan A los principales Líderes En una prisión Conocida como El Palacio Negro De Lecumberre Ahí está Mi celda Este es el lugar Donde El gobierno De México Ocultó La infamia Este era Un pasillo Aquí así Estaba ya La propia mente Celda Y ahí estaba Los lugares Donde Donde nos dormíamos Y arriba Desde allá arriba Hasta la punta De la celda Eran puros Y permanecimos En el bote Es casi Tres años Lecumberre Era una cloaca Una cosa horrible Yo no podía creer Que yo Un estudiante De buena familia En Tercamillas Pudiera estar En una prisión De presas comunes Como si fuéramos Viles delincuentes Nos trataron Como delincuentes Y esos son Los delitos De las autoridades Que nunca Se van a pagar Jamás Se los perdonen Jamás Los días previos A los Juegos Olímpicos El régimen Continúa La persecución A disidentes Gustavo Díaz Ordaz Se endurece Su gobierno Se endurece Terriblemente No se acepta La mínima crítica Es que se trataba De dar un escarmiento Es decir Ahora si ya se acabó esto No bastaba Con la ocupación De las escuelas No bastaba Con tener al ejército En las calles Había también Que infundirnos miedo Infundirle miedo A la sociedad Y yo creo que En buena medida Lo lograron Lo que el gobierno Quería era Detener a los estudiantes A los líderes estudiantiles Y acabar con el movimiento Por la fuerza Para lograr Que las olimpiadas Se celebraran En paz Tuvieron éxito Porque fue tal el shock Que las olimpiadas Se pudieron llevar En santa paz Compañeros No están ni muertos Ni olvidados No ha sido En balde Nuestras luchas La historia La historia está llena De tragedias Pero la historia Está llena de enseñanzas La historia Está llena de ejemplos La historia Está llena de paradigmas Por eso digo Que 2 de octubre Es una gran enseñanza Para algunos Tlatelolco simboliza Los grandes avances Que ha dado México Desde 1968 En México En México fue Un parteaguas Auténticamente Cambió la mentalidad De muchos Creo que Desenmascararon La verdadera naturaleza Política La hipocresía La falsedad De esa Pseudodemocracia Que se decía Heredera de una revolución Social Pero que ya no lo era Más Para otros Representa las huellas De un pasado Sin resolver El que no El que no sepamos Exactamente Que sucedió Ni se haya Llevado ante la justicia A nadie Tlatelolco Sigue siendo El paradigma El símbolo El recordatorio Que México Es el paraíso De la infunidad Esta deuda Histórica Que tiene México Con su pasado Mientras sigamos Caminando Con las sombras Y fantasmas Del pasado No esclarecido No lograremos Fundar Sino sobre arena Eso que lo entiendan Aquí y ahora Los que gobiernan Muchos países Música 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 En el verano de 1968, estudiantes mexicanos toman las calles de la capital. Todos estábamos hasta la madre del señor presidente. Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría. Y termina en un acto de sangre que conmueve al país. Era una cosa terrible. La gente caía muertos por todos lados. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror. Hay quienes lo comparan con la matanza de Tiananmen. Jamás se los perdonen. Jamás. Cuatro décadas después, muchas interrogantes siguen sin respuesta. ¿De dónde salieron esos francotiradores? ¿Quién los armó? En pleno 2008, no es extraño encontrar una manifestación política marchando pacíficamente por las calles de la capital mexicana. La policía mantiene distancia, sin interferir en el derecho ciudadano a manifestarse públicamente. Pero en México no siempre ha sido así. Y algunos de los que marchan hoy lo saben en carne propia. El profesor universitario Fausto Trejo y la ex líder estudiantil Mirto Cleia González recuerdan los tiempos cuando las fuerzas del orden no se limitaban a mirar de lejos. Y si los helicópteros sobrevolando inquietan a Fausto Trejo, no es para menos. Hace 40 años, protestas como esta estremecieron a la nación y provocaron uno de los episodios más sangrientos de la historia mexicana. En el verano de 1968, los jóvenes de México se unen a un movimiento estudiantil mundial que pide una revolución a gritos. Soñábamos, creo, en ese momento con que hubiera una gran rebelión juvenil que acabara con el autoritarismo. Porque en este país todo lo que no estaba prohibido era obligatorio. Había que retar a lo prohibido y eso suponía desde cómo te vestías, qué bailabas, qué tomabas, qué hacías con tu novia o qué te hacía tu novia. Vamos, todo formaba parte de una etapa nueva. Igual que en Europa y Estados Unidos, los estudiantes mexicanos viven la liberación sexual a pleno. Era la primera vez que muchas compañeras, mujeres que estudiaban, estaban también en la calle. Veníamos de una sociedad muy tradicionalista. Pues en aquel entonces estábamos educados muy rígidos, tanto en nuestras casas como en las escuelas. Lo que decían los padres o lo que decían los maestros era eso lo que se tenía que hacer. Bueno, yo estudiaba en la Facultad de Derecho, en la universidad, y venía yo de provincia, vivía en un pensionado para señoritas. Ahora ver a nuestras compañeras de los grupos de escuela en las calles también con nosotros era una cosa muy importante, era una cosa no vista antes. Vivíamos el periodo de la Guerra Fría. Simpatizábamos con la Revolución Cubana. Sabíamos de los movimientos que existían a nivel latinoamericano. Los estudiantes se enteraban desde luego del mayo del 68 en París. Estaban expuestos a visiones alternativas de su mundo. La creencia que teníamos los jóvenes en aquella época era que teníamos la capacidad de ser libres y de vivir una vida sin la interferencia del señor presidente de la iglesia y de nuestros papás. Y las universidades eran de los pocos espacios que había en el país para respirar, para poder decir las cosas como las pensábamos, como las creíamos y como las queríamos. Por 39 años, México vive bajo el puño del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Bueno, este era un país gobernado por un solo partido, en el que la libertad de expresión estaba severamente limitada. El gobierno controlaba todo, absolutamente todo. La chispa que desata la confrontación directa con el gobierno no surge de las universidades, sino de las escuelas preparatorias. No eran enfrentamientos de tipo político, fue sencillamente un choque ahí de grupos de jóvenes. Empieza con un pleito entre estudiantes por un juego y la policía pretende contener, golpeando a los estudiantes en sus propias escuelas. El 26 de julio, cientos de estudiantes se vuelcan a las calles a protestar contra la represión. La represión policíaca fue de tal magnitud que convirtió ese problema juvenil intrascendente en un problema político de los más serios por los que ha vivido el país. Los disturbios estudiantiles explotan en el peor momento posible para el gobierno, a escasos meses de un evento histórico para la nación mexicana. En el 68 México iba a tener las primeras olimpiadas en su historia. Las olimpiadas eran el momento en que México iba a mostrarle al mundo que un país subdesarrollado podía llevar a cabo una buena olimpiada. Para el presidente de la república era un momento en el cual él, su gobierno y México iban a estar en la vitrina de la atención mundial. Estaba orgullosísimo de su capacidad de administración, de organización y unos estudiantes la iban a poner en duda. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, encabeza un comité de seguridad para controlar la situación y el régimen creó un escuadrón militar especial llamado el Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia era una unidad mixta del ejército para los Juegos Olímpicos, por eso se le llamaba Olimpia, para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos. Y bueno, después se distorsiona ese Batallón Olimpia, que después se transforma en un grupo de choque para mantener la protesta social y atacar el movimiento estudiantil. La represión del gobierno no se hace esperar. La ciudad de repente es un escenario de confrontaciones violentas con camiones incendiados y un descontrol absoluto. Entonces a medida que se reprimía, en lugar de que nos frenáramos, pues nos daba mucho coraje, nos rebelábamos y pues se comenzó a armar un movimiento muchísimo más fuerte. Ya no eran solo los estudiantes, sino profesores, padres, madres, gente del pueblo. Lo que al inicio surge como una protesta espontánea, se convierte en un movimiento de resistencia organizada. Ese verano, miles de personas marchan contra el régimen autoritario del PRI. El gobierno reprime las manifestaciones, en ocasiones hasta con tanques. El presidente de la República sintió que su autoridad estaba siendo amenazada y empezó a resentir que en público, en público, los estudiantes le gritaran fascista, represor, y que insultaban al presidente, pues fue como una bocanada de aire fresco, porque todos estábamos hasta la madre del señor presidente. El presidente Díaz Ordaz para nosotros representaba lo más absurdo, lo más negativo, lo más obsoleto de una figura presidencial. Era un hombre muy, muy feo, con una gran dentadura, y le gritaban, chango, hocicón. En las marchas que se daban y que llegaban al Zócalo, mucha gente, en forma espontánea, lo que gritaba, sal al balcón, hocicón, ¿verdad? Porque queríamos dialogar. Se quería una negociación pública con el presidente de la República. ¿Con quiénes? Con los estudiantes, que no era la iglesia, no era el gran capital, no era el ejército, eran quienes. Así que el presidente, obviamente, no podía aceptar eso. Hemos sido tolerantes, hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El presidente Díaz Ordaz lanzó una serie de amenazas brutales en contra del movimiento. Lo que hace es recurrir de inmediato a la ocupación de la ciudad universitaria. El presidente ordena la detención de los líderes estudiantiles. Optaron por ocupar el campus de la ciudad universitaria en la idea de que de ese modo acabarían con el movimiento. Yo estaba en la facultad y comencé a oír muchísimo ruido y es impresionante oír las botas de los militares como avanzan. Y hubo grandes batallas que se enfrentaron a balazos. Arrestan a más de 800 jóvenes, pero las principales figuras del movimiento logran escapar. A pocas semanas de los Juegos Olímpicos, el Distrito Federal parece estar bajo ley marcial. Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría. Los líderes estudiantiles convocan a un mitin el 2 de octubre para responder a la crisis. El lugar, la Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco. Miles llegan sin sospechar que el gobierno ha decidido acabar con el movimiento estudiantil durante el mitin. La Plaza de las Tres Culturas fue construida sobre las ruinas de la antigua ciudad azteca de Tlatelolco. Frente al sitio arqueológico está la Iglesia Colonial de Santiago. Detrás, una torre moderna ocupada por la Cancillería Mexicana. El edificio Chihuahua cierra la plaza hacia el este. En el verano de 1968, estudiantes mexicanos toman las calles de la capital. Todos estábamos hasta la madre del señor presidente. Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría. Y termina en un acto de sangre que conmueve al país. Era una cosa terrible. La gente caían muertos por todos lados. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror. Hay quienes lo comparan con la matanza de Tiananmen. Jamás se los perdonen. Jamás. Cuatro décadas después, muchas interrogantes siguen sin respuesta. ¿De dónde salieron esos francotiradores? ¿Quién los armó? En pleno 2008, no es extraño encontrar una manifestación política marchando pacíficamente por las calles de la capital mexicana. la policía mantiene distancia sin interferir en el derecho ciudadano a manifestarse públicamente. Pero en México no siempre ha sido así y algunos de los que marchan hoy lo saben en carne propia. El profesor universitario Fausto Trejo y la ex líder estudiantil Mirtocleya González recuerdan los tiempos cuando las fuerzas del orden no se limitaban a mirar de lejos. Un compañero. Y si los helicópteros sobrevolando inquietan a Fausto Trejo, no es para menos. Hace 40 años, protestas como esta estremecieron a la nación y provocaron uno de los episodios más sangrientos de la historia mexicana. En el verano de 1968, los jóvenes de México se unen a un movimiento estudiantil mundial que pide una revolución a gritos. Soñábamos, creo, en ese momento con que hubiera una gran rebelión juvenil que acabara con el autoritarismo. Porque en este país todo lo que no estaba prohibido era obligatorio. Había que retar a lo prohibido y eso suponía desde cómo te vestías, qué bailabas, qué tomabas, qué hacías con tu novia o qué te hacía tu novia. Vamos, todo formaba parte de una etapa nueva. Igual que en Europa y Estados Unidos, los estudiantes mexicanos viven la liberación sexual a pleno. Era la primera vez que muchas compañeras, mujeres que estudiaban, estaban también en la calle. Veníamos de una sociedad muy tradicionalista. Pues en aquel entonces pues estábamos educados muy rígidos, tanto en nuestras casas como en las escuelas. Lo que decían los padres o lo que decían los maestros era eso lo que se tenía que hacer. Bueno, yo estudiaba en la Facultad de Derecho en la universidad y venía yo de provincia. Vivía en un pensionado para señoritas. Ahora ver a nuestras compañeras de los grupos de escuela en las calles también con nosotros era una cosa muy importante, era una cosa no vista antes. Vivíamos el periodo de la Guerra Fría. Simpatizábamos con la Revolución Cubana. Sabíamos de los movimientos que existían a nivel latinoamericano. Los estudiantes se enteraban desde luego del mayo del 68 en París. Estaban expuestos a visiones alternativas de su mundo. La creencia que teníamos los jóvenes en aquella época era que teníamos la capacidad de ser libres y de vivir una vida sin la interferencia del señor presidente de la iglesia y de nuestros papás. Y las universidades eran de los pocos espacios que había en el país para respirar, para poder decir las cosas como las pensábamos, como las creíamos y como las queríamos. Por 39 años, México vive bajo el puño del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Bueno, este era un país gobernado por un solo partido en el que la libertad de expresión estaba severamente limitada. El gobierno controlaba todo, absolutamente todo. La chispa que desata la confrontación directa con el gobierno no surge de las universidades, sino de las escuelas preparatorias. No eran enfrentamientos de tipo político, fue sencillamente un choque de grupos de jóvenes. Empieza con un pleito entre estudiantes por un juego y la policía pretende contener golpeando a los estudiantes en sus propias escuelas. El 26 de julio, cientos de estudiantes se vuelcan a las calles a protestar contra la represión. La represión policiaca fue de tal magnitud que convirtió ese problema juvenil intrascendente en un problema político de los más serios por los que ha vivido el país. los disturbios estudiantiles explotan en el peor momento posible para el gobierno, a escasos meses de un evento histórico para la nación mexicana. En el 68, México iba a tener las primeras olimpiadas en su historia. Las olimpiadas eran el momento en que México iba a mostrarle al mundo que un país subdesarrollado podía llevar a cabo una buena olimpiada. para el presidente de la república era un momento en el cual él, su gobierno y México iban a estar en la vitrina de la atención mundial. Estaba orgullosísimo de su capacidad de administración, de organización y unos estudiantes la iban a poner en duda. El secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez encabeza un comité de seguridad para controlar la situación y el régimen crea un escuadrón militar especial llamado el Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia era una unidad mixta del ejército para los Juegos Olímpicos, por eso se le llamaba Olimpia, para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos. Y bueno, después se distorsiona, ¿no?, ese Batallón Olimpia que después se transforma en un grupo de choque para mantener la protesta social y atacar el movimiento estudiantil. La represión del gobierno no se hace esperar. La ciudad de repente es un escenario de confrontaciones violentas con camiones incendiados y un descontrol absoluto. Entonces, a medida que se reprimía, en lugar de que nos frenáramos, pues nos daba mucho coraje, nos rebelábamos y pues se comenzó a armar un movimiento muchísimo más fuerte. Ya no eran solo los estudiantes, sino profesores, padres, madres, gente del pueblo. Lo que al inicio surge como una protesta espontánea, se convierte en un movimiento de resistencia organizada. Ese verano, miles de personas marchan contra el régimen autoritario del PRI. El gobierno reprime las manifestaciones, en ocasiones hasta con tanques. El presidente de la República sintió que su autoridad estaba siendo amenazada y empezó a resentir que en público, en público, los estudiantes le gritaran fascista, represor y que insultaban al presidente, pues fue como una bocanada de aire fresco porque todos estábamos hasta la madre del señor presidente. El presidente Díaz Ordaz para nosotros representaba lo más absurdo, lo más negativo, lo más obsoleto de una figura presidencial. Era un hombre muy, muy feo con una gran dentadura y le gritaban chango, sicón. En las marchas que se daban y que llegaban al Zócalo, mucha gente en forma espontánea lo que gritaba sal al balcón o sicón, ¿verdad? Porque queríamos dialogar. Se quería una negociación pública con el presidente de la República. ¿Con quiénes? Con los estudiantes que no era la iglesia, no era el gran capital, no era el ejército, eran quiénes. así que el presidente obviamente no podía aceptar eso. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El presidente Díaz Ordaz lanzó una serie de amenazas brutales en contra del movimiento. Lo que hace es recurrir de inmediato a la ocupación de la ciudad universitaria. El presidente ordena la detención de los líderes estudiantiles. Optaron por ocupar el campus de la ciudad universitaria en la idea de que de ese modo acabarían con el movimiento. Yo estaba en la facultad y comencé a oír muchísimo ruido y es impresionante oír las botas de los militares como avanzan. Y hubo grandes batallas que se enfrentaron a balazos. Arrestan a más de 800 jóvenes, pero las principales figuras del movimiento logran escapar. A pocas semanas de los Juegos Olímpicos el Distrito Federal parece estar bajo ley marcial. Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría. Los líderes estudiantiles convocan a un mitin el 2 de octubre para responder a la crisis. El lugar, la Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco. Miles llegan sin sospechar que el gobierno ha decidido acabar con el movimiento estudiantil durante el mitin. La Plaza de las Tres Culturas fue construida sobre las ruinas de la antigua ciudad azteca de Tlatelolco. Frente al sitio arqueológico está la Iglesia colonial de Santiago. Detrás, una torre moderna ocupada por la Cancillería mexicana. El edificio Chihuahua cierra la plaza hacia el este. Es el lugar perfecto para una emboscada. La Plaza de las Tres Culturas es un lugar, es un anfiteatro natural. Está rodeado de edificios muy altos que ven a una gran plaza. El 2 de octubre de 1968, miles de personas llenan la esplanada frente al edificio Chihuahua, ajenas a la confrontación que se avecina. Nosotros llegamos de la forma más inocente con la manta de la Facultad de Derecho y todavía llegamos temprano puesto que nos ubicamos ahí enfrente. Vi que mucha gente estaba arribando a la plaza y en cosa de unos minutos la plaza estaba totalmente llena. Había de todo, obreros, estudiantes, vecinos, había muchísima gente. Algunos manifestantes traen a sus hijos, otros llegan con amigos. Yo iba con mi novia, con la prima de mi novia y el novio de la prima de mi novia. En la plaza efectivamente no se percibía los signos de peligro. Pero en las calles que rodean la plaza se movilizan varios escuadrones militares. todo lo que nos llegaba porque nos llegaban y compañeros compañeros el ejército está moviendo pero cuántas mítines, cuántas manifestaciones no vimos la movilización del ejército muchas veces. La Telolco estaba rodeado de tanques, de camiones de policía, de camiones militares. Sabíamos que podía producirse algo pero no creíamos que fueran a reprimir a una multitud inerme. Bueno, entonces el mítine empezó a transcurrir de esa tal como estaba planeado de manera normal. Los líderes hablan desde el tercer piso del edificio Chihuahua. Me dirigía a todos los de aquí de la plaza en esta parte de aquí entonces empecé a ya anunciar al primer orador. Desde un punto estratégico en el techo de la iglesia una figura solitaria vigila el mítine. El lugar la plaza de las tres culturas en el barrio central de Tlatelolco. Miles llegan sin sospechar que el gobierno ha decidido acabar con el movimiento estudiantil durante el mítine. La plaza de las tres de las tres culturas fue construida sobre las ruinas de la antigua ciudad azteca de Tlatelolco. Frente al sitio arqueológico está la iglesia colonial de Santiago. Detrás una torre moderna ocupada por la cancillería mexicana. El edificio Chihuahua cierra la plaza hacia el este. es el lugar perfecto para una emboscada. La plaza de las tres culturas es un lugar es un anfiteatro natural. Está rodeado de edificios muy altos que ven a una gran plaza. El 2 de octubre de 1968 miles de personas llenan la esplanada frente al edificio Chihuahua ajenas a la confrontación que se avecina. Nosotros llegamos de la forma más inocente con la manta de la facultad de Derecho y todavía llegamos temprano puesto que nos ubicamos ahí enfrente. Vi que mucha gente estaba arribando a la plaza y en cosa de unos minutos la plaza estaba totalmente llena. Había de todo obreros estudiantes vecinos había muchísima gente. Algunos manifestantes traen a sus hijos otros llegan con amigos. Yo iba con mi novia con la prima de mi novia y el novio de la prima de mi novia. En la plaza efectivamente no se percibía los signos de peligro. Pero en las calles que rodean la plaza se movilizan varios escuadrones militares. Todo lo que nos llegaba porque nos llegaban compañeros compañeros el ejército está moviendo pero cuántas mítines cuántas manifestaciones no vimos la movilización del ejército muchas veces. La Telolco estaba rodeado de tanques de camiones de policía de camiones militares. Sabíamos que podía producirse algo pero no creíamos que fueran a reprimir a una multitud inerme. Bueno entonces el mítin empezó a transcurrir de esa tal como estaba planeado de manera normal. los líderes hablan desde el tercer piso del edificio Chihuahua. Me dirigía a todos los de aquí de la plaza en esta parte de aquí entonces empecé a anunciar al primer orador. Desde un punto estratégico en el techo de la iglesia una figura solitaria vigila el mítin. empezaron a volar unos helicópteros sobre la plaza y los ruidos de las aspas de los helicópteros suenan como ametralladoras. Aparece el maldito helicóptero que lanza una luz verde más o menos a esa altura. Aquella altura de la iglesia empezó a caer una luz verde. Cuando yo vi las luces de Bengala yo dije pues qué onda uno no sabe qué es una señal de atacar. Y de repente algo como una corriente eléctrica recorrió a la gente. Y los líderes de ese momento el líder que estaba hablando dijo no pasa nada calma no pasa nada. Y entonces empiezan los primeros disparos. Tratamos de correr hacia la salida que da a la iglesia y nos llevaría hacia el sur de la plaza pero ya venían los soldados cargando hacia nosotros. Los soldados avanzan a trote entre las ruinas aztecas. El avance de los soldados bloquea dos de las salidas de la plaza forzando a los manifestantes a correr en una sola dirección. la multitud corre se trata de ir pero está cercada. No tenían para dónde correr porque entraba ejército por allí ejército por acá. Venían con el marrazo la bayoneta puesta en la punta de los fusiles. De las azoteas del edificio Chihuahua aparecieron bastantes metralletas a dispararle al contingente que estábamos aquí. Era un correr para todos lados. Y nosotros gritando no por razón de salva nos asomamos y se caían. Era una sinfonía de llanto gritos horror mentadas todos tratábamos de meternos debajo de los demás. Ya se comenzó a oír el tableteo de las ametralladoras y entonces habían conseguido lo que a ellos les habían dado. No pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados sino también a sus propios compañeros. El saldo oficial de muertos es 29 pero reportes de cientos de víctimas persisten hasta hoy. desaparecieron cientos de cadáveres hacemos la cuenta de los muertos por los camiones que cargaron setenta y tantos camiones que cargaron cadáveres para llevarlos a tirar al mar o irlos a incinerar en el campo militar número uno. El mito es que fueron cientos o miles los muertos el mito es que el ejército los desapareció si los hubieran desaparecido donde están las familias de los desaparecidos donde estarían esos familiares que dijeran mi pariente fue a esa manifestación y ya nunca regresó y no hemos vuelto a saber de él está desaparecido no hay un solo familiar no hay una sola persona una a pesar de las protestas exigiendo la verdad nadie puede establecer un número confiable de desaparecidos pero se sabe que más de 2000 estudiantes profesores y otros civiles fueron transportados esa noche a centros de detención me me hicieron un interrogatorio como de unas 18 o 20 horas entonces lo que buscaban era alguna declaración comprometedora para de inmediato proceder a una consignación a la cárcel no estuve más de 10 días incomunicada viendo unas escenas impresionantes ahí estaba lleno de preparatorianos de chicos de preparatoria y verdaderamente los torturaban y los torturaban horrible y eso era una tortura psicológica que ejercen en ti porque me obligaban a ver a mí como torturaban a los muchachos me dijeron pues ahora sí te vamos a tener que fusilar si no hablas bueno y qué voy a decir pues y qué hicimos y qué se me acusa y me amarraron atrás me pararon la fuerza y llamaron al pelotón de fusilamiento y entonces dijeron preparen apunten yo nomás apreté el cuerpo agarré aire y estaba esperando la descarga en ese momento con el otro no bájate no pues ya estoy muerto pero empecé a sentir el pasto otra vez mamá tú no estoy muerto y entonces dices no esta fue de salva pero queremos tenemos una oportunidad más viene una etapa muy difícil para los líderes estudiantiles y para la oposición encarcelan a los principales líderes en una prisión conocida como el palacio negro de lecumberre ahí estaba mi celda este es el lugar donde el gobierno de México ocultó la infamia ese era un pasillo aquí así estaba ya la propia mente celda y ahí estaban los lugares donde nos dormíamos y arriba desde allá arriba hasta la punta de la celda eran puros barrotes y permanecimos en el bote es casi tres años lecumberre era una cloaca una cosa horrible yo no podía creer que yo un estudiante de buena familia entre camillas pudiera estar en una prisión de presas comunes como si fuéramos miles delincuentes nos trataron como delincuentes y esos son los delitos de las autoridades que nunca se van a pagar jamás se los perdonen jamás los días previos a los Juegos Olímpicos el régimen continúa la persecución a disidentes Gustavo Díaz Ordaz se endurece su gobierno se endurece terriblemente no se acepta la mínima crítica es que se trataba de dar un escarmiento es decir ahora sí ya se acabó esto no bastaba con la ocupación de las escuelas no bastaba con tener al ejército en las calles había también que infundirnos miedo infundirle miedo a la sociedad y yo creo que en buena medida que convirtió ese problema juvenil intrascendente en un problema político de los más serios que ha vivido el país los disturbios estudiantiles explotan en el peor momento posible para el gobierno a escasos meses de un evento histórico para la nación mexicana en el 68 México iba a tener las primeras olimpiadas en su historia las olimpiadas eran el momento en que México iba a mostrarle al mundo que un país subdesarrollado podía llevar a cabo una buena olimpiada para el presidente de la república era un momento en el cual él su gobierno y México iban a estar en la vitrina de la atención mundial estaba orgullosísimo de su capacidad de administración de organización y unos estudiantes la iban a poner en duda el secretario de gobernación Luis Echeverría Álvarez encabeza un comité de seguridad para controlar la situación y el régimen creó un escuadrón militar especial llamado el batallón olimpia el batallón olimpia era una una unidad mixta del ejército para los juegos olímpicos por eso se le llamaba olimpia para garantizar la seguridad en los juegos olímpicos y bueno después se distorsiona ese batallón olimpia que después se transforma en un grupo de choque para mantener la protesta social y atacar la represión del gobierno no se hace esperar la ciudad de repente es un escenario de confrontaciones violentas con camiones incendiados y un descontrol absoluto entonces a medida que se reprimía en lugar de que nos frenáramos pues nos daba mucho coraje nos rebelábamos y pues se comenzó a armar un movimiento muchísimo más fuerte ya no eran solo los estudiantes sino profesores padres madres gente del pueblo lo que al inicio surge como una protesta espontánea se convierte en un movimiento de resistencia organizada ese verano miles de personas marchan contra el régimen autoritario del PRI el gobierno reprime las manifestaciones en ocasiones hasta con tanques el presidente de la república sintió que su autoridad estaba siendo amenazada y empezó a resentir que en público en público los estudiantes le gritaran fascista represor y que insultaban al presidente pues fue como una bocanada de aire fresco porque todos estábamos hasta la madre del señor presidente el presidente Díaz Ordaz para nosotros representaba lo más absurdo lo más negativo lo más obsoleto de una figura presidencial era un hombre muy muy feo con una gran dentadura y le gritaban chango o sicón en las marchas que se daban y que llegaban al zócalo mucha gente en forma espontánea lo que gritaba sal al balcón o sicón verdad porque queríamos dialogar se quería una negociación pública con el presidente de la república con quienes con los estudiantes que no era la iglesia no era el gran capital no era el ejército eran quienes así que el presidente obviamente no podía aceptar eso hemos sido tolerantes hasta excesos criticados pero todo tiene un límite no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo el presidente Díaz Ordaz lanzó una serie de amenazas brutales en contra del movimiento lo que hace es recurrir de inmediato a la ocupación de la ciudad universitaria el presidente ordena la detención de los líderes estudiantiles optaron por ocupar el campus de la ciudad universitaria en la idea de que de ese modo acabarían con el movimiento yo estaba en la facultad y comencé a oír muchísimo ruido y es impresionante oír las botas de los militares como avanzan y hubo grandes batallas que se enfrentaron a balazos arrestan a más de 800 jóvenes pero las principales figuras del movimiento logran escapar a pocas semanas de los Juegos Olímpicos el Distrito Federal parece estar bajo ley marcial los líderes estudiantiles convocan a un mítin el 2 de octubre para responder a la crisis tú te vuelves te bloqueas corrimos me dijo tita corre y yo traía la manta me dice deja la manta pero yo no sabía te bloqueas con eso era una cosa terrible era una cosa que la gente corría para todos lados la gente caía muertos por todos lados la gente tropezaba con los muertos yo yo quedé precisamente allí abajo de esa asta con un que no me pude levantar las piernas se se me doblaban y un muchacho más o menos como de tu edad más o menos se acerca y me dice maestro maestro vámonos porque si lo ven lo matan yo recuerdo que estaba encima de otros de otros cuerpos que yo mismo tenía encima a otra gente recuerdo perfectamente que tenía yo la corva de una chica en mi cuello que me impedía pues levantarme y así estábamos todos era algunos heridos muertos y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa le atraviesa la cabeza lloraban sobre todo las mujeres tratábamos de consolarlas consolábamos a las otras compañeras que ni conocíamos no sé si el balazo venía de allá o venía de aquí no me di cuenta o de allá el hecho es que aquí cayó aquí es lo más tremendo de mi vida los soldados también son víctimas de los disparos provenientes del edificio Chihuahua y otros puntos altos de la plaza y devuelven el fuego en el tercer piso del edificio Chihuahua los líderes estudiantiles buscan refugio los que pueden se alejan del balcón corrimos hacia los elevadores y nos encontramos que salieron aquí los de los de guante blanco son enfrentados por un grupo de hombres armados cada uno con un guante blanco en la mano izquierda y nos dijeron van para atrás entonces todos espantados nos fuimos para atrás y al suelo los hijos de la chingada que aquí los vamos a tronar nos empezaron a bajar primero nos jalaban hacia las escaleras arrastrando de ahí nos entregan al ejército y nos llevan a la parte de abajo y nos ponen con las manos en la pared nos obligan a bajar los pantalones casi todos los líderes del movimiento son capturados esa noche muchos son golpeados ahí estuve hasta que nos llevaron en los camiones y nos llevaron a un lugar desconocido finalmente supongo que como a las ocho y media de la noche empezaron a mover cadáveres a levantar heridos la morgue local se llena de cuerpos entre ellos mujeres y niños la cifra exacta de muertos sigue siendo un misterio nunca nunca pensamos que el espíritu genocida del gabinete de la changa de la zordaz fuera tan criminal para hacer esto no esperábamos esto no lo esperábamos al día siguiente de la masacre el ejército acordona la plaza de las tres culturas y el gobierno hace pública la versión oficial de lo sucedido cierran la plaza reúnen los cadáveres se los llevan lavan la plaza y sueltan la versión pública de que había sido un enfrentamiento entre estudiantes y ejército y policía según el gobierno los agitadores infiltrados entre los estudiantes dispararon primero el presidente Díaz Ordaz repetiría esta misma historia hasta el día de su muerte 11 años después desde la azotea del edificio Chihuahua de allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos en el verano de 1968 estudiantes mexicanos toman las calles de la capital todos estábamos hasta la madre del señor presidente estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría y termina en un acto de sangre que conmueve al país era una cosa terrible la gente caían muertos por todos lados era una sinfonía de llanto gritos horror hay quienes lo comparan con la matanza de Tiananmen jamás se los perdonen jamás cuatro décadas después muchas interrogantes siguen sin respuesta de donde salieron esos francotiradores quien los armó en pleno 2008 no es extraño encontrar una manifestación política marchando pacíficamente por las calles de la capital mexicana la policía mantiene distancia sin interferir en el derecho ciudadano a manifestarse públicamente pero en México no siempre ha sido así y algunos de los que marchan hoy lo saben en carne propia el profesor universitario Fausto Trejo y la ex líder estudiantil Mirto Cleia González recuerdan los tiempos cuando las fuerzas del orden no se limitaban a mirar de lejos un compañero y si los helicópteros sobrevolando inquietan a Fausto Trejo no es para menos hace 40 años protestas como esta estremecieron a la nación y provocaron uno de los episodios más sangrientos de la historia mexicana en el verano de 1968 los jóvenes de México se unen a un movimiento estudiantil mundial que pide una revolución a gritos soñábamos creo en ese momento con que hubiera una gran rebelión juvenil que acabara con el autoritarismo porque en este país todo lo que no estaba prohibido era obligatorio había que retar a lo prohibido y eso suponía desde cómo te vestías qué bailabas qué tomabas qué hacías con tu novia o qué te hacía tu novia vamos todo formaba parte de de una etapa nueva igual que en Europa y Estados Unidos los estudiantes mexicanos viven la liberación sexual a pleno era la primera vez que muchas compañeras mujeres que estudiaban estaban también en la calle veníamos de una sociedad muy tradicionalista pues en aquel entonces pues estábamos educados muy rígidos tanto en nuestras casas como en las escuelas lo que decían los padres o lo que decían los maestros era eso lo que se tenía que hacer bueno yo estudiaba en la facultad de derecho en la universidad y venía yo de provincia vivía en un pensionado para señoritas ahora ver a nuestras compañeras de los grupos de escuela en las calles también con nosotros era una cosa muy importante era una cosa no vista antes vivíamos el periodo de la guerra fría simpatizábamos con la revolución cubana sabíamos de los movimientos que existían a nivel latinoamericano los estudiantes se enteraban desde luego del mayo del 68 en París estaban expuestos a visiones alternativas de su mundo la creencia que teníamos los jóvenes en aquella época era que teníamos la capacidad de ser libres y de vivir una vida sin la interferencia del señor presidente de la iglesia y de nuestros papás y las universidades eran de los pocos espacios que había en el país para respirar para poder decir las cosas como las pensábamos como las creíamos y como las queríamos por 39 años México vive bajo el puño del partido revolucionario institucional el PRI bueno ese era un país gobernado por un solo partido en el que la libertad de expresión estaba severamente limitada el gobierno controlaba todo absolutamente todo la chispa que desata la confrontación directa con el gobierno no surge de las universidades sino de las escuelas preparatorias no eran enfrentamientos de tipo político fue sencillamente un choque de grupos de jóvenes empieza con un pleito entre estudiantes por un juego y la policía pretende contener golpeando a los estudiantes en sus propias escuelas el 26 de julio cientos de estudiantes se vuelcan a las calles a protestar contra la represión la represión policíaca fue de tal magnitud 6 10 9 12 11 Gracias por ver el video